El resumen integral del capítulo de pediatría Quien les habla soy John Ortiz Muy bien, entonces para este resumen integral, doctores, del capítulo de pediatría Vamos pues a desarrollar cada uno de los temas que hemos visto Casi la totalidad, cerca del 100% de los temas que hemos visto Ahora, esto es un poco difícil para pediatría Porque pediatría tiene sus propias subespecialidades Pero, de todas maneras, es tratar de ponerle una cronología o un orden Cronología más que todo E integrar estos temas para que puedas repasar Recuerda, este es un resumen En las clases lo hemos visto por endocrinología pediátrica Infectología pediátrica, neumología Acá lo que vamos a hacer es integrar los conocimientos Así como hemos hecho, doctores, en lo que es neonatología ¿Correcto? Muy bien, listo Nos vamos entonces a la parte de pediatría para ver resumen integral de pediatría Ahí está, no te asustes con lo que vas a ver Ahí está Doctor, ¿qué es eso? Ok, no te preocupes Mira, como tú ya has visto, lo hemos visto o lo has impreso en tres partes La primera parte, que estamos viendo por acá La segunda parte, que es esta de acá ¿Correcto? Y la tercera parte, que es esta de acá ¿Ok? Doctor, no se ve Tranquilo, no te preocupes Vamos a ir así ¿Cuál es la cronología? Para que no te pierdas en el resumen ¿Correcto? En el resumen integral Muy bien, nos ubicamos entonces en la primera Lo agrandamos, por favor ¿Ok? Esta primera parte ¿Correcto? Muy bien, esta primera parte, como vas a ver ahí Ahí está, lo vamos a agrandar Perfecto Ahí está, doctores Miren Ahora se ve mejor, ¿no es así? Muy bien Ahí van a ver, doctores Ya, lo que es endocrinología pediátrica ¿Ya? Vamos a comenzar ahí Endocrino, lactancia, nutrición Todo lo que está acá Comencemos de acá ¿No? El bebé nació, todo bien Y tiene que recibir su leche materna ¿Dónde está? Ahí está Su leche materna ¿Correcto? Muy bien Vamos a hablar entonces de leche materna Y como la mamá también, doctores Va a estar cuidando a su bebé Puede ocurrir acá un síndrome de muerte súbita de lactante ¿Estamos de acuerdo? Tiene que cuidarlo a su bebé Entonces por eso he puesto ahí el síndrome de muerte súbita de lactante Tener cuidado Y luego el bebé va creciendo Va creciendo y se va desarrollando Ah, entonces acá vamos a ver lo que es crecimiento Y vamos a ver lo que es desarrollo ¿Correcto? Crecimiento y desarrollo Ahí está Mientras vamos a ver acá algunos datos sobre el crecimiento La fórmula básicamente Y en desarrollo los hitos del desarrollo principalmente ¿Ya? Luego en todo ese proceso que va creciendo Que se va desarrollando Hay que controlarlo ¿Correcto? Ahí está Mira cómo lo controlan a la pequeña ¿No? Muy bien Entonces vamos a señalar acá los controles que se tienen que hacer ¿Cuántos controles? ¿No? Vamos a ver ahí Y mientras que hacemos los controles Voy a mencionar que ahí en la evaluación nutricional podemos utilizar Waterloo Podemos utilizar Gómez O de repente lo de la CDC que también te preguntan ¿Correcto? Muy bien Listo En esas evaluaciones yo también puedo encontrar de repente anemia Y también lo he puesto acá al lado de control ¿Por qué doctor? Porque recuerda que la anemia tienes que buscarla Tienes que controlarla La hemoglobina Para saber si tiene o no tiene anemia Hay que buscarla Entonces ¿Cuándo la buscamos? Ya Ahí lo voy a poner ¿Correcto? Por eso lo he puesto acá Muy bien Luego Como hacemos un diagnóstico nutricional Doctores Podemos encontrar alteraciones de esto Por ejemplo ¿Qué podemos encontrar? Obesidad Por ejemplo Podemos encontrar obesidad Voy a ponerme para acá Ahí está ¿No? Entonces puedo encontrar acá por ejemplo obesidad Que es la parte de acá Puedo encontrar de repente talla baja Vamos a hablar de talla baja O de repente desnutrición ¿No? Acá van a estar los desnutridos Desnutrición Entonces te voy a hablar de obesidad por acá Aprovechando Talla baja por acá Y desnutrición por acá ¿Correcto? Muy bien ¿Qué más doctor? También pues doctores ¿Ok? Continuando con lo que es la etapa de la vida ¿No? Después de la niñez Viene pues la pubertad Entonces Vamos Entonces vamos a ver acá otra vez la pubertad ¿Ok? Vamos a ver por este lado La pubertad Esta es la pubertad normal Vamos a ver acá la pubertad normal Y si estoy hablando de pubertad normal También voy a hablar de alteraciones de la pubertad Tanto pubertad precoz Como retraso puberal ¿Correcto? Y también Ahí nomás doctores Al lado de la pubertad ¿No? ¿Qué patología que hemos visto en psiquiatría Se presenta? Ahí doctores En la pubertad En la adolescencia Los trastornos de la alimentación Por eso lo he puesto acá Los trastornos de la alimentación Ahí está Súbelo, súbelo Eco No tanto No tanto No tanto Eco ahí Súbelo un poco Ya Perfecto Muy bien Ahí está doctores Muy bien Entonces acá ¿Qué vamos a ver? Vamos a basarnos en esto En Durante la niñez tenemos que hacer las inmunizaciones Entonces ahí está la tablita de inmunizaciones A las edades a las cuales tenemos que aplicar Tanto la primera, segunda o tercera dosis Dependiendo de las vacunas Ah Como estoy hablando de inmunizaciones Entonces te voy a hablar ¿No? Los tipos de inmunización Acá te voy a mencionar ¿Qué cosa es una vacuna? Te voy a decir acá ¿Ok? ¿Cuáles son las vías por las cuales se aplican estas vacunas? ¿Y cuáles son las vacunas que se aplican por vía oral, sucutánea, etcétera, etcétera? ¿Ok? Muy bien También ya que te estoy hablando de las vacunas Mira, sigue la cronología Ya que te estoy hablando de las vacunas Te voy a decir cuáles son las vacunas que están inactivas Disculpame Atenuadas, pero vivas Inactivas ¿Cuáles son combinadas y cuáles tienen partes antigénicas? ¿Ok? También porque he puesto el huevito acá Para que recuerdas cuáles son alérgicas O mejor dicho ¿Cuáles son las vacunas que están contraindicadas en alérgicos a la proteína del huevo? ¿No? También acá doctores Lo que es la fiebre O sea, un esabi ¿No? Los famosos esabi ¿Quién es el que hace más esabi? ¿Qué vacuna damos en esplénicos? ¿Y qué vacuna no damos en VIH? También acá te voy a enumerar doctores Estoy integrando la información Te voy a enumerar acá Cuáles son las vacunas que vienen en monodosis En multidosis O en monodosis multidosis ¿Correcto? Muy bien Hasta ahí Entonces vamos viendo cada vacuna ¿No? Y me doy cuenta pues doctores Que las vacunas se van a prevenir enfermedades Entonces hablemos de esas ¿Qué te parece? Las que hemos revisado Por ejemplo la IPB y la APO Te va a prevenir poliomielitis Vamos a comentar algunos datos de poliomielitis ¿No? Por acá doctores La SPR me va a prevenir parotiditis Por acá la DPT Recuerda que me va a prevenir toferina También por acá varicela ¿No? La vacuna de varicela Me va a prevenir forma grave de varicela Y como estoy hablando de varicela Que viene con una lesión de santemática Vesicular Umbilicada Tengo que hablar de enfermedad de mano a pie boca También ¿No? Contiguo Muy bien La misma SPR También me va a prevenir sarampión Y también me va a prevenir rubiola Por eso lo he puesto acá Sarampión y rubiola ¿Ok? Y hay otras exantemáticas que no están prevenidas con vacunas ¿Cuáles son? Erítema infeccioso Exantema súbito Escarlatina ¿Ok? Y ya que te he hablado de las vacunas Entonces te recuerdo mi nemotecnia Para hablar de quién es la primera, segunda, tercera enfermedad ¿No? Acá está ¿Ya? Sobre estas enfermedades Ahí está Y las exantemáticas Ya que te he hablado de las exantemáticas Mejor dicho ¿No? Acá te voy a mencionar a Sarita Nuevamente te voy a presentar a Sarita ¿Ok? Muy bien Y ya que estas enfermedades infecciosas, doctores Se presentan con fiebre Vale la pena mencionar a fiebre acá Entonces vamos a recordar la definición de fiebre ¿Correcto? ¿Ok? Dónde yo lo mido ¿Ok? ¿Qué tratamientos tengo? ¿Qué pasaría si no encuentro la causa? ¿No? ¿Qué pruebas tengo que utilizar? ¿O qué score utilizo? ¿Y qué pasaría si nace bien? Si mejor dicho Luce bien o luce mal ¿A dónde lo mando? ¿Ok? O si viene chocado ¿Correcto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que bolearlo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué prueba le pido? Ya, eso lo voy a mencionar ahí ¿No? Por otro lado Ya que te he hablado de las exantemáticas Hay dos que se presentan con exantema también Que vale la pena mencionar Y también compararlo Que es Kawasaki y el Mise Vamos a diferenciarlo entre los dos ¿Ok? Muy bien Ese es la segundo El segundo entonces Pasemos al otro Pasemos al otro Vamos hacia el otro extremo Vamos a moverlo Ahí está Eh Sube un poquito Ahí está Perfecto Muy bien El otro pues voy a agarrar un cuerpo ¿Ok? Ahí está Anatomía ¿No? Vía aérea Tanto alta como baja El corazón El corazón Y pues los intestinos ¿No? El tubo digestivo Doctores Doctores Miren Claramente acá vamos a comenzar Por este lado ¿Ok? Desde la parte más superior La rinofaringitis o refrío Algunas cositas que debes acordarte La faringitis aguda también Algunas cositas que debes acordarte Lo que tiene el centro Modificado por Isaac Un diagnóstico diferencial Que no debes olvidarte Porque es preguntable Seguimos bajando Tenemos a la laringe Y por ahí vamos a recordar Las causas de estridor Que como te dije Vas a pensar en 6 patologías Ahí está las 6 patologías Que vas a pensar Seguimos bajando Y afectación pulmonar Bronquiolitis Y neumonía Vamos a recordar La diferencia Típica y atípica Y la bronquiolitis por acá ¿Correcto? Muy bien Hasta ahí Tema respiratorio ¿No? Seguimos en la anatomía ¿Qué tenemos acá? El corazón Entonces por acá Vamos a recordar Doctores Las cardiopatías congénitas Cianóticas y asianóticas ¿Qué tenemos que hacer? Cuando es una asianótica Pregúntate si hay soplo Y vamos a ver Estas de acá Esta de acá ¿Correcto? Ahí está un pequeño esquemita Que he hecho Para que lo diferencies ¿Ok? Y también por ahí Las otras ¿No? Las que sí son cianóticas ¿Qué prueba haría Al nacimiento? La prueba de hiperoxia Para hablar de tetralogía de Falot O diferenciarlo De la transposición De grandes vasos ¿Ya? Y ya como estas cardiopatías Como tú sabes Son de flujo pulmonar elevado Acá te voy a mencionar Cómo vendría un paciente Con flujo pulmonar elevado O sea, vendría con ICC Te mencionaré sobre el ICC Entonces por acá ¿Ok? De la misma manera Recuerda que la tetralogía de Falot Es un gran representante De aquellos que tienen Flujo pulmonar bajo Entonces viene con este cuadro De acá Que es la crisis de hipoxia ¿Ok? Muy bien Hasta ahí cardiología Seguimos bajando la anatomía Seguimos bajando la anatomía Y puedo tener acá Las diarreas Tanto diarrea aguda Como diarrea crónica La diarrea aguda Te voy a recordar Las etiologías Según el grupo etario Según la presentación Si es acuosa o disentérica La evaluación que yo tengo que hacer Y según lo que yo encuentre Los planes que yo voy a realizar ¿Correcto? Los planes que yo voy a realizar ¿Estamos de acuerdo? Muy bien También doctores ¿No? Mencionarte una complicación Muy importante de la diarrea Aguda Que viene a ser el CHU Obviamente el CHU típico ¿Correcto? Y de diarrea crónica Te voy a mencionar La fibrosis quística Y la crodermatitis entropática O deficiencia de zinc ¿Ok? Muy bien ¿Te das cuenta doctores? Con eso hemos abarcado Casi la mayoría Casi el 100% De temas que hemos revisado ¿No? Redúcelo por favor ¿Ok? De temas que hemos revisado Es que Ajá De temas que hemos revisado En pediatría ¿Correcto? Muy bien Listo Entonces doctores Con esto vamos a ver El resumen del capítulo De pediatría ¿Ok? Para Damos unos 5 minutos Para ubicarme en el escritorio Y también para que tú Si aún no lo tienes impreso Imprímelo por favor Y vamos a Comenzar ¿Ok? Te doy chance Para que lo imprimas 5 minutos Y retomamos ¿Ok? Muy bien doctores Gracias Muy bien doctores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar Entonces por favor Con lo que es El resumen de pediatría ¿Ok? Vamos Muy bien doctores Vamos con el resumen integral De pediatría Entonces ¿Ya? Muy bien Vamos Muy bien doctores Vamos Como te Ya te he explicado Ya te he explicado Disculpa Hay tres resúmenes ¿No? No lo he puesto De una manera No se podía poner De una manera cronológica ¿Ok? Pero si en cada parte Lo he puesto De una manera integral La intención de hacer esto Es integrar los conocimientos Todo lo que hemos revisado Y como ya te he dicho No es la idea Hablar de Endocrina pediátrica No No es esa idea La idea es integrar Todos los conocimientos ¿Ok? Entonces es lo que he tratado De hacer en esta oportunidad Espero que te guste Y nada Comenzamos entonces Por favor Rápidamente Muy bien Ahí está doctores Entonces la primera parte De tu resumen Que es este de acá Vamos a desarrollarlo ¿Ok? Comenzamos todo acá Como te expliqué hace un momento ¿No? Todo comienza Cuando el bebé nació Ahí está Vamos a darle Su lactancia materna ¿Ok? Entonces comenzamos Con lactancia materna ¿Qué te parece? Vamos con eso Vamos a la parte superior izquierda Lo agrando Ahí está Lactancia materna ¿Ya? Muy bien En leche materna ¿Qué tenemos que recordar Otro? Primero la definición ¿No? La leche materna Recuerda que es un líquido Corporal dinámico ¿Ok? Es decir ¿Por qué dinámico? Porque cambia a través del tiempo No es lo mismo la leche del primer minuto Con la leche del minuto 15 No es lo mismo la leche del primer mes Con la leche del mes 6 O no es lo mismo la leche de la mañana Con la leche de la noche Por ejemplo Es diferente ¿Ok? Entonces es un líquido Corporal dinámico Líquido corporal dinámico ¿Correcto? Muy bien ¿Qué más doctor? Hemos revisado Pues había lactogénesis ¿No? Recuerda que había La lactogénesis 1 La lactogénesis 2 Y la lactogénesis 3 ¿No? La tercera lactogénesis También conocida como lactopoyesis ¿No? ¿Sí? Muy bien Dijimos que la primera Era la iniciación de la secreción Iniciación De la secreción La segunda Era la activación De la secreción Y la tercera Entiéndelo como una fase De mantenimiento También te mencioné Doctores Que esta comenzaba En el cuarto Quinto mes De gestación Y terminaba En el momento del parto En cambio La lactogénesis 2 Comenzaba con la extracción ¿No? La salida pues De la placenta ¿No? Y duraba En las primeras 72 horas Y la fase de mantenimiento Comenzaba en las 72 horas Hasta que se dé El destete ¿No? Idealmente Recuerda La lactancia materna Debe ser hasta los dos años Exclusiva En los primeros seis meses No te olvides Y si vas a dar leche materna Tiene que ser A libre demanda No te olvides A libre demanda Doctor Yo he visto que dan Cada dos o cada tres horas Tienes razón Le decimos cada dos o cada tres horas A esa mamá Simplemente para que no se olvide Pero en realidad Si te preguntan Es a libre demanda ¿Ok? Muy bien Ahí tiene la lactogénesis Recuerda que en la lactogénesis 1 Doctor Había una Un bloqueo Desde la placenta Gracias a las hormonas placentarias ¿No? De progesterona Y de Con estrógenos también Pero principalmente progesterona ¿Qué bloqueaban doctor? A ese estímulo De la prolactina Que venía desde la hipófisis De la madre ¿No? Eso lo vemos Acá ¿No? Muy bien Luego ¿Qué pasaba? Como si va la placenta Si va la progesterona Entonces esa prolactina Y hacía un gran efecto Hacía una explosión Una activación de la secreción ¿Correcto? Esa es la lactogénesis 2 Pero esa activación Esa explosión Como te decía yo Le duraba solamente 72 horas Y luego entonces Para que se mantenga Viene la lactogénesis 3 También llamada lactopoyesis En la cual intervienen Dos hormonas muy importantes La oxitocina Y la prolactina ¿Correcto? La oxitocina y la prolactina ¿Dónde se producía la oxitocina? En el núcleo Principalmente en el núcleo Para ventricular del hipotálamo ¿Te acuerdas? Aunque también en el núcleo Supraóptico Iba hacia las células Mioepiteliales De los acinos mamarios Y hacía la contracción De ellos Para la eyección de la leche Por otro lado La prolactina Se producía en la adenipófisis ¿Correcto? O sea hipófisis anterior Iba hacia las células Acinares Para la producción De la leche ¿Correcto? Doctor ¿Y esto gracias a quién? A este bebé La gran succión No te olvides El gran estímulo De la producción Y eyección de leche materna Es la succión Es el tremendo estímulo ¿Correcto? No te olvides del fila El fil En cada evacuación De la gran nueva homaria El fil Bajaba ¿No? Ya no se producía fil ¿Ya? Que es el factor inhibidor De lactancia Muy bien También hemos mencionado Autores Que había pues Tipos de leche materna ¿No? Había la leche Calostro Que era la primera en aparecer La transicional Y la madura Tienes que acordarte Cuánto duran La calostro Dura los primeros 5 días Transicional De 5 a 14 días Y la madura Después de los 14 días Como te digo Este simplemente Como te dije Mejor dicho Este simplemente Puntos de quiebre Para fines de examen Para fines de pregunta En realidad Es todo un proceso ¿Ya? En realidad Muy bien También te dije Que debes marcar Una diferencia Entre calostro Y madura Tienes que haber diferencia ¿Cuál es la diferencia Más importante Que te dije? Que calostro Tiene más contenido De proteínas ¿No? Comparado con la leche madura Y la madura Tiene más contenido De grasas Y carbohidratos Comparado con la leche Calostro ¿Correcto? Esa diferencia No te olvides Por favor ¿Ya? Muy bien También te mencioné Que había signos De buena técnica En lactancia ¿No? ¿Cuáles son los signos De buena técnica En lactancia? Por ejemplo Esto ¿No? Que la nariz Debe estar separada De la piel de la mami Para que pueda respirar También doctores ¿Cuál? La boca Tiene que estar Mira La boca Tiene que estar Totalmente Abierta Con misuras Separadas ¿Ya? Los cachetes Cachetes deben estar Llenos Cachetes llenos De leche ¿No? El labio inferior Debe estar Evertido Te dije Labio inferior Evertido ¿Qué más? El mentón Debe estar pegado A la piel de la mami Y también te dije Que la areola Mira Ahí se ve claramente La areola Puede verse Pero poco Y la parte superior Y la parte superior De la areola Te dije La inferior Idealmente No debería verse ¿Correcto? Y también te dije El sonido ¿No? El sonido De deglución El Ese sonido De deglución El chapoteo Que estás jugando Ahí con el peso Más bien Es una mala técnica De lactancia ¿Correcto? Muy bien Otros signos Que también te comentaba Era el uso De pañales ¿No? Seis a ocho veces Al día Por ejemplo La ganancia de peso ¿No? Y también Que la lactancia Sea indolora Porque es algo Fisiológico ¿Correcto? Son otros signos De buena técnica De lactancia También ¿Ya? Muy bien También te dije Que agarres A la leche materna Y lo compares Con la leche de vaca ¿No? A la leche humana Con leche de vaca ¿En qué ganaba Te dije La leche humana Doctores? Recuerda que la leche humana Gana en Gana en carbohidratos ¿Pero por qué ganaba En carbohidratos? Ganaba en carbohidratos Por cantidad No te olvides Por cantidad ¿Ya? También gana en grasas Pero gana en grasas No por cantidad Sino por calidad Porque tiene dos componentes Importantes Voy a ponerlo por acá El DHA Y el ARA DHA Y el ARA Dos componentes Muy importantes Que le dan Esa mejor calidad A la leche humana ¿Ya? Por eso le gana No por cantidad Porque cantidad es igual 3.5 gramos Por decilitro ¿Ok? Muy bien ¿Qué más gana? Gana en hierro Pero tampoco Gana en cantidad Gana en calidad ¿Por qué doctor? Porque el hierro De la leche humana Acuérdate Se absorbe mucho mejor A nivel de intestino delgado Principalmente Bueno Y este Para ser más específico Duodeno y ayuno proximal ¿Ok? Fisiología Doctor ¿En qué gana La leche de vaca? ¿Te acuerdas Mi nemotecnia? ¿Te acuerdas Mi nemotecnia o no? Calzoncito ¿Qué te protege tu calzón? Doctor Mi potasio Ya perfecto Tu potasio Ahí está Calzón Protege potasio Me tengo que disculpar Discúlpame por favor No te ofendas Discúlpame por favor Me estoy disculpando Muy bien Calzoncito A De calcio Son De sodio Protege Proteínas ¿Qué más? Potasio Y como el símbolo del potasio Es K A También vitamina K Entonces Ahí está En eso gana la leche de vaca Comparando la leche de vaca Calzoncito Protege potasio ¿Ok? Muy bien Ahí está doctor Minimotecnia de arriba No es tan buena ¿No? Los carbohidratos Hay que engrasarlos Y no se va a oxidar su hierro ¿No? Carbohidratos Grasas y hierro ¿Ya? Para que te acuerdas Bueno Igual te lo menciono ¿Ya? Muy bien ¿Qué más doctor? También podríamos mencionar acá ¿No? La La X ¿Qué significa la X? La contraindicación de leche materna ¿Según quién? Según la CDC Según la CDC Doctores ¿Ya? Esto me estoy basando en la CDC ¿Ya? Mencionan ¿Cuál vendrían a ser doctores Las contraindicaciones de lactancia materna? Hay unas que son contraindicaciones absolutas ¿Ok? Otras que son contraindicaciones que Transitorias ¿Ok? Pero que tampoco podríamos extraer leche Ni siquiera extrayéndola O sea, ni siquiera indirecta Y otras que son doctores Transitorias Pero que sí podría extraer la leche ¿Ya? Vamos con las absolutas primero ¿Cuáles son las absolutas? Definitivamente Galactosemia Galactosemia Es una absoluta Otro VIH Otro HTLV ¿Correcto? ¿Qué más? Virus de la ébola ¿No? Virus de la ébola Y drogadicción ¿Correcto? Drogas ilícitas Como dice la CDC ¿Ya? Esas son doctores definitivamente Absolutas ¿Ya? Absolutas Las otras Te lo voy a poner en celeste ¿Ya? Son aquellas en las cuales Está contraindicado Pero transitoriamente Transitoriamente Pero tampoco le puedo quitar O mejor dicho Tampoco le puedo sacar leche Extrayéndola O sea, tampoco indirecta ¿Ya? Así claramente lo menciona Por ejemplo Doctor Si tuviera herpes Cuando digo herpes Me refiero herpes en la glándula mamaria Por si acaso En glándula mamaria Otro Brucelosis ¿Correcto? Brucelosis Otro Algunos No todos Pero algunos fármacos Algunos fármacos Lo menciona claramente O de repente Si la mamá va a recibir alguna O va a Le han solicitado alguna imagen Con radio Fármacos ¿Correcto? Con radio fármacos ¿Ya? Y hay otras contraindicaciones Doctor Lo voy a poner en negro Que son contraindicaciones También transitorias Pero que si se puede extraer La leche materna Transitorias Pero que si se puede extraer Por ejemplo doctores Tuberculosis activa ¿Ok? Sin tratamiento Tuberculosis activa Sin tratamiento Y otra doctor Por ejemplo Varicela Que la mamá tenga varicela Que se haya contagiado O que esté desarrollando Las vesículas Periparto ¿Ok? Días antes y días después del parto ¿Ya? Ahí está ¿Qué más doctor? Ah ya Ya que hemos mencionado doctores Galactosemia Hablemos de esa ¿No? Esta es la secuencia Metabólica de la galactosa ¿No? Galactosa pasa Galactosa 1-fosfato Luego la UDP-galactosa Y luego la UDP-glucosa ¿No? Hay enzimas a este nivel Entonces estas pueden sufrir La deficiencia de estas enzimas O la alteración genética De sus genes De estas enzimas Te puede dar pues doctores La galactosemia Puede ser a este nivel Puede ser a este nivel O a este nivel ¿Esta enzima quién es? Esta es la galactoquinasa La GALC ¿No? GALC Esta es la galactosa 1-fosfato-uridil-transferasa Galactosa 1-fosfato-uridil-transferasa También llamada GALT ¿Ya? Y la otra es el GALI ¿No? El GALI Que es la epimerasa ¿Ya? Muy bien Esta es tipo 1 Esta es tipo 2 Y este es tipo 3 ¿Ok? Muy bien Doctor ¿Cuál es la más importante? Esta La deficiencia absoluta Esta de acá doctores Esta es la más frecuente Y la más grave ¿Ya? La más frecuente Y la más grave Eso te lleva Galactosemia clásica Esta la más frecuente Y la más grave Te lleva a la galactosemia clásica Dicha galactosemia clásica Doctores Que se debe a la deficiencia absoluta O severa De este GALT ¿Ok? Te va a llevar a la galactosemia La galactosemia En la cual genera Daño neurológico Catarata Mira Los daños más importantes Daño neurológico Catarata Hepatomegalia ¿No? Y también doctores Te puede lesionar Te puede llevarte a diarrea ¿Ok? Y también las lesiones en los Este En los ovarios Llevándote por ejemplo Mujercita ¿No? Llevándote por ejemplo A lo que es este Menopausia precoz O disfunción ovárica precoz ¿Ya? Muy bien No te olvides Cerebro Ojos Hígado ¿Ok? Este La gónada tipo ovario También se va a lesionar ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Recuerda que lo vas a sospechar Con hipoglicemia ¿Ya? Puede tener hipoglicemia Ectericia Etcétera Recuerda que te hace Ectericia Predominio indirecto Y directo Los dos casos ¿Ok? Muy bien Ahí lo sospecharé ¿Ya? Sustancias reductoras No te olvides Sustancias reductoras Lo voy a apuntar acá Las sustancias reductoras ¿No? Positivas Eso también te tiene que hacer Sospechar que esto es una Galactosemia ¿Ya? Muy bien Doctor en el tratamiento Recuerda que en el tratamiento No hay que darle No hay que dar leche materna Pues es una contraindicación Ni siquiera hay que dar Fórmula maternizada Sin lactosa ¿Ya? Lo que sí está indicado Es esto Leche de soya Hay que dar leche de soya ¿Ya? Muy bien Doctor Esa es la primera parte Ah Y te acuerdas que hablamos De las posiciones ¿Cuál es la posición Más frecuente Utilizada? Encunamiento ¿No? Podemos ver acá Esta es la posición De encunamiento ¿Ya? Ponle ahí En la más frecuente Posición Para lactancia materna ¿Ya? Muy bien Ahora el bebito Es un bebito Es un pequeñito Doctores Hay que tener cuidado ¿Con qué? Con el síndrome de muerte súbita De lactante Vamos para abajo Entonces estamos en Síndrome de muerte súbita De lactante ¿Correcto? Muy bien En el síndrome de muerte súbita De lactante ¿Dotores? ¿Qué tenemos que acordar? Primero la definición Es la muerte inesperada De un lactante Sin causa aparente ¿Ok? Muerte inesperada De un lactante Sin causa aparente Así lo puedes definir Ahora ¿En qué se presenta? Según el Up to Day Doctores En menores de un año Te dije En menores de un año Principalmente más frecuente En menores de seis meses Acá Es lo más frecuente ¿Correcto? Pero hay un pico de presentación Incluso Acá A los dos Entre los dos Y cuatro meses Es el pico de mayor presentación ¿Correcto? Entonces la muerte inesperada De un lactante En menores de un año Más frecuentemente Menores de seis meses Y con un pico de presentación Entre los dos y cuatro meses De edad ¿Correcto? Síndrome de muerte súbita De lactante Debes acordarte La posición de mayor riesgo La posición de mayor riesgo Es esta de acá La que estás viendo Te pueden decir En prono O también te pueden decir En decúbito Decúbito ventral En prono O en decúbito ventral ¿Correcto? Muy bien ¿Qué tenemos que tener cuidado? Hay que recordar Las medidas preventivas ¿Correcto? Muy bien Por ejemplo Esto es mi tremendo cigarro Que tiene la madre Esto hay que evitar Evitar tabaquismo materno Todo lo que tengo que evitar ¿Ya? ¿Cómo poner? Evitar ¿Qué tengo que evitar, doctor? El tabaquismo materno ¿Qué más? Tengo que Tengo que evitar eso Y sugerir también Ciertas cosas Por ejemplo Dormir solo Tiene que dormir solo Mira cómo está durmiendo ahí Mal pues ¿No? No tiene que dormir con la mami Puede dormir en el mismo cuarto Pero en su propia cama Dormir solito ¿Ya? En su propia cuna ¿Ya? ¿Qué más? No sobreabrigarlo No sobreabrigo No sobrecalentamiento No hay que sobrecalentarlo No hay que sobreabrigarlo Debe dormir solo El colchón El colchón debe ser firme Ni muy blando Ni muy duro ¿Ya? Lo duro te lleva a disconfort Lo blando te lleva a que se hunda Y se flexione Y se va a asfixiar ahí No te olvides La posición importantísima La posición de supino ¿No? O sea De cúbito dorsal ¿Correcto? De cúbito dorsal No objetos No objetos alrededor del bebé En su propia cuna Pero igual hay que evitar los objetos ¿Ok? ¿Qué más doctor? Hay que darle lactancia materna ¿No? La lactancia materna es un factor protector Más bien ¿Ya? Le puedes dar también chupones Aunque te parezca extraño Los chupones también son beneficiosos ¿Ya? Entonces acá hemos recordado Otores Las cosas que tienes que hacer O que tienes que darle Para evitar Síndrome de muerte súbita y lactante ¿Ya? Recuerda Debe dormir solo en su propia cama ¿Ok? En de cúbito dorsal Sin que haya objetos Colchón firme ¿Ok? No hay que taparlo No hay que sobrecalentarlo tampoco ¿Ok? Puedes darle un chupón Y darle su leche materna ¿Correcto? Lactancia materna ¿Ok? Muy bien Ahí está Recuerda doctores Que las vacunas O sea las inmunizaciones Las infecciones respiratorias Altas La apnea del prematuro Y la leche materna No son factores de riesgo Estos cuatro te señalé Leche materna Apnea del prematuro Infecciones respiratorias altas Y las inmunizaciones No son factores de riesgo ¿Ok? Muy importante recordar Porque claramente lo menciona El Up to Day ¿Ok? Muy bien Listo Vamos Regresamos Y seguimos en la secuencia ¿No? Muy bien Estamos por acá El bebito Mira cómo va creciendo ¿Ves cómo va creciendo? Ya Entonces hay que controlarlo ¿No? Ahí está el crecimiento Y ahí está el desarrollo Vamos a ver eso ¿Ok? Nos ubicamos acá entonces Ahí está Vamos a ver CRED ¿No? Crecimiento Y desarrollo ¿Ya? Primero vamos a recordar Definición de CRED ¿No? Claro Definición de CRED Recuerda que CRED Es el acrónimo de dos palabras Crecimiento y desarrollo ¿Correcto? Doctor ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento Recuerda que era el aumento De número y masa celular Es decir Hipertrofia e hiperplasia Masa y número celular Hipertrofia e hiperplasia ¿Ok? Eso es crecer Doctor ¿Cómo se da el crecimiento? Recuerda El crecimiento es Centrípeto Primero crece manos Y luego crece pies Discúlpame Primero crece manos y pies Y luego al final el tronco ¿Ok? Es centrípeto ¿Ok? ¿Qué más doctor? ¿Cómo yo lo controlo? ¿No? Con la antropometría ¿Ya? Con la antropometría Entonces acabo de poner Que lo controlo con la antropometría O somatometría Como quieras ¿Ok? Y eso lo voy a expresar En curvas En tablas En tablas o en curvas ¿Ok? Por otro lado En cambio El desarrollo Recuerda que la adquisición De nuevos niveles de complejidad Es de manera centrífuga ¿No? ¿Y cómo yo lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar Con los hitos del desarrollo Dichos hitos del desarrollo Doctores ¿No? Te he traído acá solamente uno Que es el TEPET Recuerda que yo te conté Que había el EEDP Que es la escala de evaluación psicomotriz ¿No? EEDP Escala de evaluación De desarrollo psicomotriz Y el TEPSI ¿No? El TEPSI El test de evaluación psicomotriz ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Esos dos también se conocen Pero acá en Perú Lo que utilizamos es el TEPET El TEP es peruano de evaluación del desarrollo Que recuerda que evalúa 12 hitos del desarrollo Y se evalúa hasta los 30 meses de edad Sirve para bastante los 30 meses de edad ¿Estamos de acuerdo? Incluyendo el mes 30 por si acaso Muy bien Listo Ahí está Crecimiento y desarrollo Comencemos con el crecimiento ¿Qué te parece? Vamos a ver el crecimiento Como te dije Esto lo evaluamos con tablas ¿No? Dichas tablas van a evaluarte Un parámetro A Con el parámetro B ¿Ok? ¿Cuáles son los límites, doctor? Por ejemplo Los límites son En percentiles Sería percentil 97 A percentil 3 O si fueran deviaciones estándar Va de más 2 deviaciones estándar A menos 2 deviaciones estándar ¿Correcto? Ese es el rango de la normalidad ¿No? Doctor, ¿Y puede estar alterado? Claro que sí Lo normal sería esto ¿No? Que la curva se dirija Hacia arriba, hacia la derecha ¿Cuál sería lo alterado? Que se vaya para arriba Mucho Que se horizontalice O que se vaya para abajo ¿No? Entonces recuerda Si la curva está Dirigida para arriba Eso se llama Adecuado ¿No? Esos son los resultados Si está para muy arriba Horizontal O muy abajo Eso se llama Inadecuado Inadecuado ¿No? ¿Te acuerdas? Muy bien Listo Ahí están los límites entonces ¿Ok? Muy bien ¿Qué más debo acordarme acá, doctor? También me gustaría que te acuerdes Lo que son ¿Por qué crees que puse una calculadora? ¿No? Las formulitas que te he enseñado De las fórmulas que te he enseñado, doctor Voy a poner esto más acá ¿Ok? Esto voy a poner más acá Si no, no me va a alcanzar ¿Ya? De más 2 a menos 2 ¿No? Ya Muy bien Ahora Doctor, ¿qué fórmulas quiere que nos acordemos? Por lo menos una de peso Y la de talla ¿No? Minimotecnia ¿Te acuerdas? P2, 8 ¿Qué significa P2, 8? ¿No? Peso es igual a la edad Por 2 más 8 Y el otro ¿Te acuerdas? Te siente 7, 7 ¿Te acuerdas? ¿No? Te siente 7, 7 Doctor, ¿qué está hablando? Talla es igual a la edad Por 6 más 77 ¿Te acuerdas? Esas fórmulas Acuérdate Acuérdate que P2, 8 Siria para edades entre 1 a 6 años Y T7, 7 Siria de 2 a 12 años ¿Ya? Esos dos acuérdate Otras formulitas que puedes acordarte Lo voy a poner acá arriba Es el P512 ¿No? P512 y el T14 ¿Qué significa el P512, doctor? Que al quinto mes duplica su peso de nacimiento Al año lo triplica Y a los dos años lo multiplica por 4 Su peso de nacimiento T14 ¿Qué significaba? ¿Te acuerdas? Vamos, pruébate Pruébate tú mismo Que al año tiene 150% su talla de nacimiento Que más o menos es 75 centímetros Y a los 4 años tiene 100 centímetros O sea, duplica por 2 ¿No? A los 4 años Por 2 su longitud de nacimiento ¿Ya? Muy bien Listo Ahora, hasta ahí lo que era crecimiento Pasemos a desarrollo ¿Qué te parece? En desarrollo recordemos esto ¿Qué cosa, doctor? El control cefálico El control cefálico lo logra a qué edad? Lo logra a la edad de 3 meses El control toráxico, doctores Lo logra Depende si es con apoyo a los 5 meses Si es sin apoyo a los 7 meses ¿No? Muy bien Luego, de esta ruedita ¿Por qué crees que puse una rueda? Recuérdate ¿A qué edad va a ser la rueda? ¿Cómo que rueda? Gira sobre su eje en una cama, ¿no? Rueda sobre la cama Doctor, ¿eso qué sería? A la edad de 6 meses 6 meses, ¿correcto? Luego, acá mira Está comenzando a caminar Ah, ya Entonces pongo por acá ¿A qué edad camina, doctor? Camina a la edad de Depende Si es con apoyo, 10 meses Si es sin apoyo, 12 meses 12 meses ¿Correcto? Ahí nomás Como está caminando, luego va a correr ¿A qué edad corre, doctor? Corre a la edad de 18 meses ¿No? ¿Te acuerdas? A la edad de 18 meses ¿Ok? Muy bien Acá voy a jalar una flechita de su boquita ¿Por qué, doctor? Porque ¿A qué edad dice ma? Así Ma Solo ma 7 meses ¿A qué edad dice mamá? A los 10 meses ¿No? Ma Ma Así 7 meses 7 meses Mamá 10 meses ¿Correcto? Muy bien Listo Ahí está ¿No? ¿A qué edad? También con su boquita Jala una flecha si quieres ahí ¿A qué edad pide necesidades? 18 meses Necesidades a los 18 Avisa necesidades a los 18 meses ¿Correcto? Muy bien ¿Qué más, doctor? De su manita voy a jalar una flecha De su manito jala una flecha Ahí La famosa pinza La pinza torpe La pinza torpe lo hace a los 9 Disculpame 8 meses Y la pinza fina ¿No? La fina lo logra a los 11 meses ¿Ya? Jalamos una flecha acá a los cubos También los famosos cubos ¿A qué edad hace? Torre de 3 cubos A los 18 meses Torre de 5 cubos A los 21 meses Torre de 7 cubos A los 24 meses Y mismo ingeniero el chivolo Hace un puente De 3 cubos ¿A qué edad? 30 meses pues, doctor Correcto 30 meses ¿Ok? Muy bien Excelente ¿Qué te parece? También, doctores Sería bueno que acá recuerdes Frejoles Cuando mete frejoles o canicas En una botella ¿A qué edad logra eso? A los 15 meses Y otro también De estar sentado Se para De estar sentado Se para ¿A qué edad, doctor? A los 18 meses ¿Ya? ¿Correcto? Hitos del desarrollo Según el TEPET ¿No? Hay otro que no estaba en el TEPET ¿Te acuerdas? El de 3 3 3 3 3 3 3 Pedale un triciclo A los 3 años Y sabe 3 datos Nombre, edad y sexo ¿Te acuerdas? Muy bien Ahí está ¿Qué te parece? Crecimiento y desarrollo Entonces ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Y esto? ¿Cuántos controles hago? Ya Entonces vamos a recordar los controles Recuerda Cuando eres recién nacido ¿No? En etapa neonatal 4 controles Lo hemos visto en neonatología A los 48 horas del alta A los 7 días de vida A los 14 Y a los 21 días de vida 4 controles ¿Correcto? Muy bien Luego doctor Durante Escucha bien como lo digo Porque muchos se confunden Cuando pregunto esto Durante el primer año Cuando digo durante el primer año Ya Estoy contando desde el primer mes Hasta el mes 11 Entonces ¿Cuántos controles? 11 controles ¿Ok? Durante el segundo año Son 6 controles O sea cada 2 meses Y durante el tercer Cuarto Y quinto año de vida Cuando digo quinto año de vida No significa que tienes 5 años ¿Ok? Cuarto año de vida Mejor dicho Quinto año de vida Significa que tienes 4 años 0 meses A 4 años 11 meses 29 días ¿Ya? Por si acaso Bueno Acá sería 4 4 4 O sea cada 3 meses En esos años ¿Ya? Hasta que cumpla 5 años de edad ¿Correcto? Esos son los controles Que se tiene que hacer ¿No? A un A un bebé menor A un niño menor de 5 años ¿Ok? Muy bien Rezamos Ese es el CRED Listo Luego doctores Hay nomás En los controles Tenemos que hacer La evaluación nutricional ¿No? Ya Entonces voy a hacer Mi evaluación nutricional Según el MINSA Dautores Según tu norma técnica O bueno Claro Tu norma técnica De la evaluación Del niño menor de 5 años Sale esta escala ¿No? Lo voy a agrandar Si no lo logras ver bien Ahí está ¿No? MINSA Menor de 5 años Ahí está Utilicen de versiones estándar De más 2 a menos 2 Esto sería normal Todo por encima de más 2 Patológico Todo por debajo de menos 2 Patológico ¿Ok? Muy bien ¿Qué evaluamos? Peso para la talla Peso para la edad ¿No? Y talla para la edad ¿Correcto? Eso evaluamos ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Estos 3 parámetros Que te estoy marcando acá ¿Ok? Talla para la edad Peso para la talla Y peso para la edad Recuerda Peso para la talla Talla para la edad No Lo voy a poner abajo Porque no me va a alcanzar ¿Ya? Esto Voy a dejar una flechita Nada más Esto de acá Esto de acá Y esto de acá Recuerda que se evalúa ¿Correcto? Y la obesidad Endógena ¿Correcto? Obesidad exógena Y obesidad endógena ¿Ya? ¿Cuál es la más frecuente? Esta de acá La más frecuente La obesidad exógena También llamado nutricional De causa nutricional O también llamado Este Simple También llamado simple ¿Ya? Porque Ahí está la causa más frecuente Igual que en adulto Tu Burger King Pizza Hard Rockies Snorkies Siete sopas Eso rico que comes Ya Esa es la causa más frecuente Exógena ¿Ok? Pero hay otras endógenas ¿No? Dentro de las endógenas Ya Yo quiero que te recuerdes Muy importante ¿Ya? Prader-Willi ¿No? Y síndrome de Laurence Moon-Barded-Bilt ¿Correcto? Síndrome de Laurence Moon-Barded-Bilt ¿Te acuerdas? Es La Laurence Moon-Barded-Bilt Tiene varios nombres ¿Ya? Es un hipogonadismo congénito Con polidactilia ¿Corten? Que va con obesidad Y polidactilia El Prader-Willi Era un hipogonadismo congénito También ¿No? Pero que va con hiperfagia Obesidad Macrosomía Prader-Willi Debido a que era A una delección En el cromosoma 15 No te olvides ¿Ya? Para Prader-Willi Pero de origen paterno Prader-Willi De paterno ¿Ok? En cambio si es de origen mamá Si es de origen mamá Si es de origen mamá Es Angelman ¿Ya? Angelman ¿Ok? Muy bien Síndrome de Laurence Moon-Bardet-Will Mejor dicho Laurence Moon-Bardet-Will Tiene varios nombres Polidactilia Y recuerda que es Herencia autosómica recesiva ¿Ya? Muy bien Entonces lo más frecuente es esto ¿No? Esto La obesidad exógena O también llamada nutricional simple ¿No? Ya Con la CDC Doctora Lo que hacemos es diagnosticar ¿No? Lo que más utilizamos es la CDC Que sirve para De 2 a 20 años ¿Cuándo digo que está en sobrepeso? Cuando tiene mayor o igual A percentil 85 Y si tiene obesidad Mayor o igual A percentil 95 ¿Correcto? Es lo que más utilizamos ¿No? También te dije que había De la OMS También te dije que había De la Del índice de Shukla Por ejemplo De la OMS Y norma técnica Está acá ¿Ya? Está acá Ahí en tu cuadrito ¿Ya? Muy bien Listo Cosas que debes acordar Al examen físico Al examen físico ¿Qué puede encontrar? Esto Trazas una línea Lo mide su longitud O su talla Y vas a ver que su talla Doctores Está por encima Su talla paledad Está por encima Del percentil 50 Está por encima Del promedio No quiere decir Que sea alto Simplemente que está Por encima del promedio Generalmente ¿Ya? Muy bien ¿Qué puedo ver acá? En su glándula mamaria Yo puedo ver acá Pseudoginecomastia Pseudoginecomastia Por ejemplo ¿Qué más doctor? En la piel Puedo ver estrías No solamente estrías ¿No? También que veía Acantosis nigricans También Acantosis nigricans ¿No? ¿Qué más doctor? El abdomen El abdomen lo tiene Un abdomen péndulo ¿No? ¿Te acuerdas? Abdomen péndulo Así te lo van a decir ¿Qué más? Genitales Genitales enterrados ¿Ya? Genitales enterrados Y el hueso doctor Allá en el hueso que tiene Tiene maduración ósea Acelerada Maduración ósea Acelerada Hay otros más ¿No? De los cuales En cerebro ¿Qué puede hacer doctores? Sedotumor cerebri Por ejemplo ¿No? En pulmones O en tracto respiratorio Lo condiciona a asma Te acordarás Lo condiciona también A la hipoventilación del obeso Que es el síndrome de Pickwick ¿Ok? La hipoventilación del obeso Por ejemplo ¿No? Síndrome de amnostribe El sueño también En corazón No te olvides De la hipertensión arterial La hipertrofia ventricular Problemas psicosociales ¿No? Depresión Maltrato ¿Correcto? ¿Qué más? En hueso Además de la maduración ósea acelerada La epifisiolisis También se puede presentar Las fracturas óseas ¿Correcto? Muy bien Hepatopatía ¿Correcto? Hepatopatía grasa Formación de cálculos Lo predispone a eso Diabetes Prediabetes Síndrome metabólico Y así doctores Varias Varias problemas Que puede darse Por la obesidad ¿Ok? Muy bien El tratamiento ¿Cuál es? Primero manejo dietético ¿No? La dieta Que con eso va muy bien Generalmente Segundo farmacológico Y tercero sería cirugía Farmacología y cirugía No se suele utilizar Por si acaso Ya no es común Va muy bien con manejo dietético Porque la mamá lo cuida Muy bien Sigamos Vamos a talla baja ¿Qué te parece? Lo primero que tenemos que hacer Es definir talla baja ¿Cómo se define talla baja doctor? Muy simple La talla paledad Es La talla paledad Es eficiente Menos del percentil 3 O menos de menos 2 De versiones estándar ¿Correcto? Muy bien En talla baja Hay dos causas doctor Ya Por ejemplo Las causas idiopáticas ¿No? Idiopáticas ¿Correcto? Es decir Beto a saber No sé qué sea ¿Ok? Y dos Tenemos las causas Causas conocidas Causas conocidas ¿Ya? Muy bien Recuerden doctores Que acá dentro de las causas idiopáticas Que abarca el 80% de los casos ¿No? Y acá un 20% de los casos Dentro de las causas idiopáticas Tenemos las variantes de la normalidad Y las causas patológicas Patológicas Disculpame Claro Causas patológicas desconocidas ¿Ok? Acá este abarca 80% a 85% de los casos Y acá abarca Un 15% a 20% de los casos Ahí está ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la más frecuente? Las idiopáticas Dentro de ellas La variante de la normalidad ¿Correcto? Muy bien Por eso lo más frecuente es esto Mira Te preguntas ¿Qué será idiopático? ¿Ya? Muy bien Dentro de las idiopáticas La más frecuente variante de la normalidad Hablemos de esas La variante de la normalidad Otro son dos La talla corta familiar Y el retraso constitucional del crecimiento ¿No? Talla corta familiar Y retraso constitucional de crecimiento Son la variante de la normalidad Recuerda que una variante de la normalidad Cuando nace el bebé Tiene una longitud normal Deja de crecer en su etapa de niñez Se vuelve chatito ¿Estamos de acuerdo? Pero su velocidad de crecimiento Por definición es normal Su velocidad de crecimiento es normal ¿Ya? Muy bien ¿Y cómo sería su curva? Si yo comparo acá Mira La talla con la edad La talla con la edad Entendiendo que de acá hasta acá es lo normal De acá hasta acá es lo normal ¿Ok? ¿Cómo sería la curvita? La curvita sería de la siguiente manera En talla corta familiar Siempre están abajo, 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 abajo Siempre están abajo Su curva En cambio En retraso constitucional de crecimiento Están abajo, están abajo, están abajo Y ¡uh! En algún momento sube a la normalidad Ese retraso constitucional Está retrasado nada más ¿Ok? Doctor, ¿cómo también lo puedo diferenciar? También lo puedes diferenciar en base a la edad ósea Esta imagen representa la radiografía La edad ósea Yo lo determino con la radiografía Doctor, ¿pero dónde lo... Este... ¿Dónde pido la radiografía? Depende Si es menor de un año Lo voy a pedir en pie y tobillo ¿Dónde? Eh... Izquierdo ¿Correcto? Izquierdo En cambio, si es mayor de un año Lo voy a pedir en mano y muñeca No dominante No dominante Que generalmente es el lado izquierdo ¿Ya? Doctor, ¿y cómo saldría eso? Ah, para talla corta familiar La edad ósea es muy parecida a la edad cronológica Es igual o parecida ¿Ya? En cambio, el retraso constitucional de crecimiento La edad ósea es menor a la edad cronológica ¿Correcto? Doctor ¿Y cuál es el tratamiento de las idiopáticas? ¿Ah? El tratamiento de las idiopáticas, doctor Es nada Observación, nada más No requiere mayor cosa ¿No? Las... La FDA sugiere que de repente Podrías utilizar hormona de crecimiento ¿No? Por ejemplo, lo que recibió Messi Messi, por ejemplo, recibió la hormona de crecimiento ¿Ya? Muy bien, listo Y dentro de las causas conocidas Voy a agrandarlo Mira ¿Reconoces esta imagen, no? Mira Ahí tenemos síndrome de Tarner, por ejemplo Recuerda que su cardiopatía es la cuartación de aorta ¿Ok? Síndrome de Nunan Recuerda que su cardiopatía Datito, datito La cardiopatía del Nunan Que es el Tarner del varón Es estenosis de la pulmonar Estenosis de la pulmonar Síndrome de Nunan Y recuerda que este síndrome de Nunan Es de herencia autosómica dominante Herencia autosómica dominante ¿Ya? Recuerda, datito Si bien el Nunan se le conoce como el Tarner del varón ¿Ya? También puede haber Nunan en mujeres Por si acaso ¿Ya? Otro, pacientes cardiópatas con ICC Por ejemplo, se desnutren ¿No? Clase funcional 3 de ROS Por ejemplo Pulmópatas, por ejemplo Fibrosa equística ¿Ya? ¿Ya? O maltrato ¿No? Se entiende porque es un problema primario Un problema propio ¿No? Nutricional me refiero Nutricional Que no come La secundaria es un problema Ahora sí Del paciente O sea, tiene alguna condición Que secundariamente lo lleva a desnutrición Esa es la secundaria La terciaria es mixta Es una combinación de los anteriores ¿Cuál es la más frecuente? La primaria es la más frecuente ¿Ya? La primaria ¿Correcto? A nivel mundial Muy bien También según la OMS Puede dividirlo en aguda O en crónica ¿Te acuerdas? Aguda si dura menos de 3 meses Y crónica si dura mayor o igual a 3 meses ¿Ok? Muy bien Listo Acá faltó A ver un segundito Antes de continuar con desnutrición, doctores ¿Ya? Faltó la evaluación nutricional ¿Ok? Eso lo recortamos Muy bien Entonces después de haber hecho El diagnóstico nutricional ¿No? Con los controles Muy bien Después de haber hecho, doctores El diagnóstico nutricional ¿No? En los controles del menor de 5 años Pasamos acá, por favor ¿Ya? Acá Ahí está Miren Recordemos también Waterloo ¿Ya? ¿Ok? Si bien la norma técnica te dice Que puedes hacer esto ¿Ok? Puedes utilizar esto de acá ¿No? En menor de 2 años Y de 2 a 20 años Recuerda En menor de 2 años Waterloo Puedo utilizar Waterloo Y Gómez ¿No? En Waterloo, doctores ¿Qué te ha dicho? Waterloo te dijo Que se evalúan dos cosas El momento agudo Y el momento crónico ¿Ya? El momento agudo, doctores Lo evalúo con peso Para la talla El momento crónico Con talla Para la edad ¿Correcto? Muy bien Y con este cálculo Que yo hago Doctores ¿Cuándo digo que es normal? Cuando es mayor o igual a 90% ¿Ya? Eso significa que es normal Pero si me sale Menos de 90% Es desnutrición aguda Ponle ahí También llamado Emaciación Desnutrición aguda O también llamado Emaciación Mayor o igual a 95% Doctores Eso es normal Pero si cae por debajo De 95% Acá para talla Para la edad Es desnutrición crónica Ponlo ahí También llamado Falla de medro Falla de medro ¿Ya? O retraso de crecimiento También le dicen ¿Ya? Para Gómez ¿Ok? En Gómez Evaluó el estado global Es un índice global ¿Ya? Lo evalúo con peso Para la edad Si es mayor de 90% Es normal ¿No? Por debajo de 90% Se llama desnutrición global ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Para edades de 2 a 20 años Doctores De 2 a 20 años ¿Qué se utiliza? Muy bien Ahí podemos utilizar la CDC En lo cual menciona ¿No? El IMC En percentiles Para edades de 2 a 20 años Edades de 2 A 20 años ¿Ok? Muy bien Ahí tengo bajo peso Si es menos del percentil 5 Peso normal Si es entre el percentil 5 A 84.9 Sobrepeso Si es del percentil 85 A 94.9 Y obesidad Si es mayor o igual Al percentil 95 ¿Correcto? Muy bien Ahí nomás Ya que lo estamos controlando Doctores Recordemos Que podemos controlar La anemia O buscar la anemia ¿No? Podemos encontrar la anemia Los valores Si queremos hablar en valores Va a depender de la edad Pero este es en general Menos de menos 2 De mediciones estándar ¿Ok? Muy bien ¿Qué debes acordarte? Los momentos en los cuales Hay mayor riesgo de anemia ¿Cuáles son los momentos En los cuales Yo ya sé que va a ser anemia? Es decir Lo más probable Lo más probable Lo más probable En esta etapa de lactante Y en etapa de adolescente ¿No? Te acordarás doctores Que en etapa de lactante En los 3 primeros meses de vida En los 3 primeros meses de vida Hay riesgo de anemia Por el cambio de hematíe ¿Correcto? Por el cambio de hematíe Un hematíe fatal Un hematíe de adulto ¿Ok? Muy bien Y en los 3 siguientes meses de vida Si hay anemia Lo más probable Es que sea por una ferropenia Por bajo consumo de hierro ¿Ya? Muy bien ¿Qué más debes acordarte? ¿Cuándo yo controlo? El primer control Es a los 6 meses ¿Ya? Luego Cada 6 meses Hasta la edad de 2 años Luego Lo hago Cada año Anualmente ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ahora También tienes que acordarte La dosis profiláctica O de prevención Y la dosis terapéutica De tratamiento La dosis acá profiláctica De prevención 1 a 2 miligramos Por kilo por día De hierro elemental Y de tratamiento doctor 3 a 5 miligramos Por kilo Por hierro Por día Mejor dicho De hierro elemental ¿Correcto? Eso es para anemia Listo Estamos entonces Ahí anemia Muy bien Listo Vamos Muy bien Retomamos esta Muy bien Entonces definimos Desnutrición doctores ¿No? Que puede ser primaria Secundaria Terciaria La primaria es la más frecuente ¿No? Aguda Menor de 3 meses Y crónica mayor Igual de 3 meses Según la OMS ¿Ya? Ahora tenemos dos grandes acá ¿Ok? Lo que es el huashorkor ¿No? Y lo que es el marasmo ¿Correcto? Huashorkor y marasmo ¿Ya? Muy bien Según Wellcome ¿No? Para decir que es un huashorkor Doctor Tiene que tener un peso Para la edad ¿No? Menor de 80% Y sí tener edemas ¿No? Sí tener edemas Para Wellcome En cambio el marasmo ¿No? Es peso para la edad Menor de 60% Y no tiene edemas Si yo tuviera entonces Peso para la edad Menor de 60% Con edemas Eso se llama huashorkor Marasmo La combinación de los dos ¿Ok? Muy bien A este huashorkor Recuerda Que el huashorkor Se presiona Para mayor de 1 o 2 años Y el marasmo En menores de 1 o 2 años ¿Ya? A este huashorkor Se le conoce como Desnutrido Húmedo Desnutrido Húmedo ¿Correcto? Y el marasmo Como desnutrido Seco ¿Correcto? Muy bien Algo característico El huashorkor Que lo define Es la presencia de edemas Como te dije Si yo veo edemas En el huashorkor ¿Qué vería en el marasmo? Ah Para mí el marasmo Es piel y hueso Piel y hueso ¿Correcto? Doctor Y el huashorkor Ese edema ¿Pero por qué se da el huashorkor? Porque come mal En cambio El marasmo No come No come ¿Correcto? Estamos de acuerdo Muy bien Otra diferencia Doctor Es que este marasmo Tiene cara De luna Cara de Disculpenme El huashorkor Cara de luna En cambio el marasmo Cara De mono ¿No? Cara de mono Cara de viejito Cara de pasa También le dicen ¿Ya? ¿Qué más? Algo propio Del En la cabeza ¿No? Acá El signo de la bandera Signo de la bandera Que es propio Más característico Del paciente Con huashorkor El marasmo En cambio Acá No tiene cabello Poco cabello ¿Ya? Poco cabello ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Qué más? Acá La piel Los dos tienen La piel seca Por si acaso Pero hay algo Característico En el huashorkor La famosa Dermatosis Pelagroide La famosa Dermatosis Por deficiencia En neacina Vitamina B3 O acción nicotínico Acá Bueno Lo tiene seco Al igual que El huashorkor ¿Correcto? ¿Qué más doctor? Otro propio Del huashorkor La hepatomegalia También La hepatomegalia Es propia Del huashorkor También ¿Ya? Otro También El huashorkor Es Es apático ¿No? Apático El marasmo En cambio Está irritable ¿Ya? El apetito Acá su apetito Tiene poco apetito ¿Ya? Su apetito Está poco En cambio Acá Su apetito Gran apetito ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Acá es apático Acá es irritable ¿Ya? Muy bien Listo Esas son Algunas de las diferencias Entre huashorkor Y entre marasmo Que me gustaría que te acuerdes ¿Ya? Huashorkor Y marasmo Recuerda Marasmo Es de menor de 1 o 2 años El huashorkor Es mayor de 1 o 2 años ¿Ya? La OMS ¿Doctores? ¿Qué plantea? La OMS Plantea El tratamiento Para esto ¿No? Ah Pero antes de eso Recuerda que el desnutrido Está inmunológicamente Comprometido ¿Por qué está inmunológicamente Comprometido? Va con atrofia Bueno Va con atrofia de timo Por lo tanto Doctores Como tiene atrofia de timo Los linfocitos Están deficientes Linfocitos deficientes También tiene Sistema de complemento Alterado Es decir La opsonización Está alterada ¿Correcto? Muy bien Va con hipoalbuminemia Y va también con Hipergamma globulinemia No te olvides ¿Ok? Muy bien Entonces es un paciente Inmunodeficiente También hay alteraciones Electrolíticas comunes ¿Te acuerdas? La hiponatremia Con sodio corporal Total Normal Y la hipocalemia Con potasio corporal Total Verdaderamente bajo ¿Ok? Muy bien Ahora sí La OMS Doctores Plantea un tratamiento Los famosos Diez pasos del manejo ¿No? Los diez pasos del manejo ¿Correcto? Los cuales Van a ser aplicados Doctores De la siguiente manera ¿No? En la primera semana ¿No? Se hace en paralelo ¿No? En paralelo Pero lo divido En dos fases La primera fase Doctores Que es en la primera semana ¿Correcto? La primera fase También conocida Doctores ¿Cómo qué? Como la fase De estabilización Estabilización ¿Correcto? Y a partir De la segunda semana Para arriba ¿No? A partir de ahí Comienza la segunda fase Que es la fase De rehabilitación O la fase De recuperación ¿Correcto? Muy bien Había tres puntos Importantes Que te detallé ¿No? Por la inmunosupresión Todo paciente Desnutrido Está infectado Por lo tanto Hay que dar antibióticos ¿No? Entonces uno de los pasos Era manejo de las infecciones Hay que dar antibióticos Otro paso Que también te dije Era el consumo De micronutrientes Hay que dar Micronutrientes Micronutrientes Te dije Este es otro paso importante ¿No? Este es uno Este es otro ¿Ya? Muy bien Listo ¿Qué más? Ahí Dentro del micronutriente ¿Qué le damos? Todos Pero tener cuidado Porque el hierro No se da No dar En la primera semana ¿Ya? Hierro No dar En la primera semana ¿Correcto? Otro paso También era La alimentación prudente La alimentación prudente ¿Correcto? ¿Qué te dije De la alimentación prudente? Que vamos a darle Poco a poco Despacito Y para eso Se planteaba Fórmulas La F75 La F100 Y la F135 ¿No? Recuerda que la F75 Es para la primera fase O sea, la fase de estabilización Y la F100 Y la F135 Es para la fase de recuperación O rehabilitación ¿Correcto? Muy bien ¿Qué pasaría si no lo alimento bien? O sea, no doy una alimentación prudente Se me pasa la mano Si le doy mucho Si no hago una adecuada alimentación prudente Me puede llevar al síndrome de realimentación ¿No? Y el síndrome de realimentación Doctor, se caracteriza por el Por la elevación súbita de la insulina Llevándote a alteraciones Como por ejemplo Doctor No te olvides La hipofofatemia La hipocalemia La hipomagnesemia La hipovitaminosis ¿No? Y la sobrecarga de volumen Sobrecarga de volumen ¿Correcto? Eso es lo que debes acordarte Del desnutrido ¿Ya? Muy bien Ahí nomás en la evaluación Yo podría ver Si hay signos de maltrato ¿No? ¿No? ¿Qué signos te dije que te acordarías? Los moretones ¿No? Hematomas o moretones ¿No? Si tú ves eso Obviamente vas a pensar en una En maltrato ¿Qué más doctor? También verías El niño El niño sacudido Te dije ¿No? Niño sacudido O zarandeado Importante ahí Porque se asocia a hemorragia Subdural Hemorragia subdural Que es más peligrosa que la epidural Incluso Y también la hemorragia ocular ¿Ya? Hemorragia ocular ¿Ok? Muy bien ¿Qué más? Fracturas Peor todavía si dichas fracturas Se presentan en un menor de un año ¿No? Piensa en que hay maltrato ahí ¿Ya? Muy bien Regresamos Listo Y ya pasamos a la niñez Ahora nos ubicamos en la pubertad ¿Qué te parece? Nos ubicamos en la pubertad Ahí está Vamos con esto La pubertad doctores Recuerda Vamos a ver en la parte superior La mujer Y en la parte inferior El varón ¿Ya? En el varón Tú sabes que hay una secuencia ¿No? Lo primero en el varón Voy a poner con azulito ¿Ya? Para que sea Vaya de la mano ¿Ya? Lo primero Es el aumento Del volumen testicular Más de 4 centímetros cúbicos Por orquidómetro de Prader ¿No? Dos ¿Qué más doctores? El aumento del volumen testicular Luego viene la Pubarquia Pubarquia 2 Tres El mayor estirón de crecimiento Luego cuatro La aparición de esperma En orina ¿No? Esa es la secuencia doctores En un varón En la mujer ¿Cuál es la secuencia doctor? Ya En la mujer La secuencia viene a ser Voy a poner con rojito Primero La telarquia 2 Luego viene la Pubarquia 2 Luego El mayor estirón de crecimiento ¿No? Y cuatro Doctores La menarquia ¿Correcto? Muy bien Recuerda que el mayor estirón de crecimiento En la mujer Suele ser 8 a 10 centímetros por año Y en el varón Su mayor velocidad de crecimiento Viene a ser 10 a 12 centímetros por año Su mayor velocidad que llega a tener ¿Ya? Doctor Pero la mujer ¿De qué edad a qué edad Puede iniciar la pubertad? Recuerda La mujer puede iniciar Desde los 8 años Hasta Los 13 años ¿Correcto? Y el varón Doctor Ah El varón desde los 9 años Hasta los 14 años ¿Correcto? Muy bien Listo Ahí está ¿Ya? Lo he puesto en colores Para que te des cuenta ¿En qué edad puede iniciar la pubertad? ¿Ya? Muy bien Hay una escala Que es la escala de Tanner Vamos a ver la escala de Tanner ¿Ya? Por acá vamos a poner Lo que es telarquia Por acá pubarquia ¿Ya? Y por acá Lo que es la El BP ¿No? El de genitales Mejor dicho ¿Ya? Muy bien La telarquia Vamos a comenzar con la telarquia Muy bien En telarquia En telarquia Tenemos la telarquia 1 ¿No es así? Esta telarquia 1 Que significa Pecho plano Pecho plano ¿Correcto? La telarquia 2 Mira Esta telarquia 2 La presencia de botón mamario Esto Telarquia 3 ¿No? Que viene a ser ¿No? Que es un mayor crecimiento ¿No? Por fuera de los límites De la areola Crecimiento por fuera De los límites De la areola ¿Ya? ¿Te acuerdas? Telarquia 4 Que es el El signo de doble contorno Mayor crecimiento Igual que el 3 Pero ya se aprecia El signo de doble contorno Telarquia 5 Es de la mama madura ¿Ya? Muy bien En varones también Vamos a ver sus genitales Voy a cambiar de color Para que se vea bonito acá ¿Ya? En genitales Doctor Recuerda que acá Nada ¿No? Nada No hay nada acá ¿Ya? O sea No hay nada de crecimiento Su volumen testicular Es menos de 4 centímetros cúbicos Acá el testículo Ya creció 4 a 6 centímetros cúbicos Acá ya creció 6 a 12 centímetros cúbicos Acá de 12 a 20 centímetros cúbicos Y acá Más de 20 centímetros cúbicos Doctor El crecimiento del pene El crecimiento del pene Aparece en G3 Acá El crecimiento del pene Sigue creciendo ¿Ya? Pero acá ya se agrega El crecimiento del glande Y acá hay adopta de adulto ¿Correcto? Acá todavía no había crecimiento de pene ni de glande ¿Ya? Muy bien Excelente Luego tenemos la Con negrito lo voy a poner ¿Ya? La pubarquia ¿Ya? Porque es similar en varón y mujer La pubarquia ¿Ya? Muy bien ¿Cómo es la pubarquia? Bueno Uno Es que no hay nada ¿Correcto? No hay nada Ni en el varón Ni en la mujer Ni en el varón ¿Ya? En la mujer Doctor ¿Cómo sería pubarquia 1? Bueno Aparece vello Inmaduro En la mujer En labios mayores ¿Correcto? En el varón En la base del pene ¿Estamos de acuerdo? En la base del pene Lo que es la pubarquia 3 Doctor El vello Más o menos Maduro ya ¿No? Más grueso Más risado De mayor cantidad Ahí tenemos Que en la mujer Va a la parte inferior La mitad inferior Podemos decir acá Del pubis ¿Ya? La mitad inferior del pubis O también podemos decir Del montículo de Venus ¿Ok? Del monte de Venus Y acá doctores Sería pues La mitad inferior De la sínfisis del pubis Acá Todo Pubarquia 4 ¿No? Sería vello Maduro ya Evidentemente maduro Que abarca todo El monte de Venus Acá todo La sínfisis del pubis ¿Ok? Y acá Vello más maduro ¿Correcto? Ya maduro evidentemente Como adulto Que abarca hasta muslo En los dos casos Sería cara interna de muslo Cara interna de muslo ¿Ya? Ahí te lo he juntado Todo ahí Para que se entienda mejor ¿Ok? Muy bien Telarquia pubarquia Desarrollo de genitales ¿Correcto? Muy bien Ya Eso es lo normal ¿No? Pero ¿Qué pasaría doctores? Si te dije Si la mujer comienza de los 8 hasta los 13 años O el varón 9 a 14 años ¿Qué pasaría si inicia antes? Si inicia antes O sea Antes de los 8 en mujer O antes de los 9 en varón ¿Eso cómo se llama? Eso se llama pubertad precoz Si inicia después de los 13 años en la mujer O después de los 14 años en varón Eso se llama retraso puberal ¿Ya? Muy bien Veamos pubertad precoz ¿Ya? La central y la periférica Recuerda que la central es también llamada verdadera o dependiente de gonadotrofinas ¿Por qué? Porque se da por activación del eje Por una activación del eje Del eje hipotálamo hipófisis gónadas ¿Ya? En cambio la periférica se da por hormonas sexuales Normalmente no producidas en las gonadas Normalmente no producidas en las gonadas ¿Ya? Por hormonas sexuales normalmente no producidas en la gona O sea pueden ser producidas en la gona anormalmente O en otro lugar ¿Ya? Muy bien La causa más frecuente acá ¿Cuál sería? En la central idiopática Beto a saber Esa es la causa más frecuente ¿Correcto? En cambio en la periférica doctores Acá voy a poner X Porque hay muchas causas Tumores de gónadas De glándula suprarenal Deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa Etcétera Voy a poner X nada más ¿Ya? Muy bien Ahora vamos a comparar ¿Qué exámenes podemos ver acá doctor? Por ejemplo si tú Si tú dosas la LH La FSH Y el estímulo con GnRH ¿Ya? En el cual voy a dosar luego la LH ¿No? Acá van a estar elevados Acá va a estar bajo todo Va a estar bajo todo ¿Ok? Muy bien Listo Acá el tratamiento ¿Cuál sería? Para el primero La central Si voy a tratarlo Serían agonistas De la GnRH Y acá el tratamiento Sería etiológico O sea dependiendo Que lo está llevando A la pubertad precoz periférica No te olvides No te olvides La central Son los más frecuentes Las de causa idiopática ¿Ya? ¿Y por qué puse en rojito? Porque es más frecuente ¿En quiénes? En mujeres Ahora el otro El retraso puberal Es decir que inicia Después de los 13 O después de los 14 O se demora más de 5 años ¿Ya? Acá vimos que había 4 causas ¿No? Retraso constitucional de crecimiento Causas patológicas secundarias Secundariamente mejor dicho Causas patológicas O enfermedades sistémicas Un hipogonadismo Hipergonotrópico Y el hipogonadismo Hipergonotrópico ¿Cuál de las 4 Era la más frecuente Te dije? La causa más frecuente De retraso puberal Bien es el retraso Constitucional de crecimiento Y desarrollo ¿Correcto? Muy bien Esta es la causa más frecuente De retraso puberal Y es más frecuente ¿En quiénes? En varones Por eso lo pongo con celeste También Por eso lo puse abajo ¿Ya? Muy bien Listo Hay nomás doctores ¿No? Como estamos en la pubertad ¿No? Tenemos que ver algún trastorno En la pubertad Que se presenta en la pubertad Como el trastorno De la alimentación ¿Ya? Muy bien Hemos visto varios trastornos De la alimentación Trastorno por atracones La pica ¿No? Trastorno por rumiación Por ejemplo No especificado Los especificados Etcétera ¿Ok? Pero acá hemos revisado Dos ¿No? Muy importantes ¿Cómo son? ¿Cuál doctor? La anorexia nerviosa ¿No? Y la bulimia nerviosa Vamos a ver Cómo el DSM-5 Habla de sus criterios ¿Correcto? ¿Cuáles son sus criterios? Muy bien Obviamente te lo voy a Simplificar acá Comencemos con la anorexia nerviosa El primer criterio Doctor es Es el criterio de restricción Se restringe la alimentación Y eso lo lleva A una bajada de peso Dos Tiene miedo Es un miedo intenso ¿Ya? Miedo intenso Y tres El famoso trastorno De la percepción La clásica imagen Que se mira en el espejo Y por más que esté flaquita Se ve gordita O deforme ¿Ya? La bulimia En cambio Doctor es El criterio principal Son los atracones Tanto así doctor Que si no hay atracones Olvídate No es bulimia Así de simple ¿Ya? Dos Las medidas compensatorias Medidas compensatorias Inadecuadas ¿Correcto? Frente a los atracones El criterio tres Es un criterio de recurrencia Recurrencia de uno Y de dos ¿Ya? De los atracones Y de las medidas Compensatorias inadecuadas Que sea una vez por semana Por los últimos tres meses Cuatro Trastorno de la percepción Igual que en anorexia Y cinco Que no se trate De una anorexia nerviosa ¿No? Antes te acuerdas Que había un cuarto criterio En bulimia Te lo voy a remar En anorexia Disculpa Que era la amenorrea ¿Correcto? ¿Por qué era la amenorrea? Ameno Amenorrea ¿Te acuerdas por qué la amenorrea? Porque la bajada de peso extremo ¿Qué bloqueaba? El núcleo arcuato del hipotálamo Por lo tanto no se producía la GnRH Y por lo tanto no había estímulos Sobre la hipófisis Por lo tanto no había LHFSH Y no va a haber estímulos Sobre la gónada ¿Correcto? Por lo tanto no habrá estrógeno Ni progesterona No habrá ciclo menstrual Por lo tanto amenorrea ¿Te das cuenta? Muy bien Entonces ¿No? Ahí se bloquea No Mejor dicho Ya no está presente este criterio Por si acaso Pero igual te lo menciono Es muy importante ¿Ya? Muy bien Doctores Recuerden cuál es el aspecto De la anorexia nerviosa Generalmente Tienen bajo peso Son delgadas Están en alto dinamismo ¿Ya? Están en alto dinamismo Las bulímicas en cambio Doctores Suelen tener un peso O normal O en sobrepeso ¿Ya? En normal O en sobrepeso ¿Estamos de acuerdo? Y Te puedo mencionar Que también se asocia bastante A trastornos psiquiátricos ¿Ya? Depresión Ansiedad ¿Ok? Etcétera Se asocia bastante Por eso fue muy bueno Los fármacos acá ¿Ya? Con otro colorcito Voy a poner Ya Listo Ahora Recuerden que la gravedad Doctores ¿Cómo yo evalúo la gravedad? Con el IMC La bajada del IMC ¿No? En anorexia En cambio La bulimia ¿Cómo yo evalúo la gravedad? En base al criterio 1 ¿O criterio 2? En base al criterio 2 O sea La recurrencia En base a la recurrencia De las medidas compensatórias inecuas ¿Cuántos episodios por semana? Ya sea en la bajada del IMC O ya sea en la recurrencia De las medidas compensatórias inadecuadas Lo dividen en leve, moderado, severo y extremo ¿No? Según el DSM 5 Leve, moderado, severo y extremo ¿Ya? Tanto a la anorexia como a la bulimia También me gustaría que te acuerdes Las complicaciones Las complicaciones ¿Por qué se dan? Así voy a poner Por Por 1 ¿Cómo por 1? O sea Por la bajada de peso Por la bajada de peso La restricción que se hace Y eso le lleva a la bajada de peso Por eso se complica En cambio las complicaciones Doctores de la bulimia ¿Por qué son? Por el 2 Son por el 2 Por las medidas compensatórias inadecuadas Se deshidratan Hace trastornos electrolíticos Hace que sangre a nivel de la unión Esofagogástrica O sea, mal origüéis Etcétera ¿Ya? Muy bien ¿El tratamiento cuál sería? Tres cosas importantes Rehabilitación Del Rehabilitación nutricional Dos La vigilancia La vigilancia médica Porque estas se complican feo Y El tratamiento psicológico ¿Cuál era el mejor tratamiento psicológico? Te dije El TCC Terapia cognitiva conductual TCC ¿A cada doctor ¿Cuál es el tratamiento? No es que rehabilites nutricionalmente En realidad le vas a enseñar Entonces Consejería nutricional Porque si come Solamente que hay que enseñarle Cómo debe comer Dos El tratamiento psicológico Que el más importante Como te dije Es el terapia cognitiva conductual El TCC Y tres doctores Lo que viene a ser fármacos No quiere decir Que a una anoréxica Yo no le pueda dar fármacos Por cierto Si le puedo dar ¿Ya? Pero es más provechoso En la bulímica ¿Ya? ¿Qué fármaco es el que se recomienda? Bueno Primera línea muy usado Fluoxetina ¿Ya? Fluoxetina Doctor ¿Y por qué dice la anoréxica O la bulímica? Ah Porque recuerda Que los trastornos de la alimentación Suelen ser más frecuentes ¿En quiénes? Más frecuente en mujeres En nivel socioeconómico alto Y también En etapa de adolescencia En etapa de adolescencia Por eso lo estamos viendo Junto a pubertad A tu adolescencia ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Cuál de estas dos Tiene peor pronóstico? Peor pronóstico la anoréxica Y mejor pronóstico la bulímica ¿Ok? Muy bien Listo Hasta ahí entonces Doctor Lo que era este primer Resumen de pediatría ¿Ok? Muy bien Vamos un break por favor Muy bien Vamos a continuar entonces Con lo que es El resumen de pediatría Nos ubicamos En el resumen 2 Por favor, ahí está, ¿no? Sí, muy bien, vamos. Muy bien, doctores, este resumen 2 te he traído de integrar, pues, los conocimientos de infectología en un solo resumen, en una sola hoja. Vamos a ubicarlo entonces, ¿ok? Todo comienza a partir de esto, ¿ya? Todo arranca del cuadrito de inmunizaciones, ¿correcto? Mira, etapa neonatal, la BSG, la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Recuerda rápidamente un comentario sobre esto, ¿ok? Recuerda que la BSG, doctores, es una vacuna de Bacillus de Calvary, rápidamente, es una bacteria atenuada, como te lo voy a clasificar, ¿ok? Disculpen, bacteria atenuada de Mycobacterium bovis, no debes olvidarte, el tiempo ideal para su vacunación, recuerda que es antes de las 12 horas, ¿no? Pero puede vacunarse hasta los 5 años de edad. El peso mínimo es 2 kilos, el objetivo de vacunar con la BSG es evitar la forma grave de tuberculosis y su complicación más frecuente que es la linfadenitis regional, ¿correcto? Esa es la BSG. Ah, ¿y por dónde se aplica? Se aplica por vía intradérmica, es la única que se aplica por vía intradérmica, ¿correcto? Muy bien, ¿dónde? En el deltoides o en el hombro, lado derecho, ¿ok? Lado derecho, ¿ah? Muy bien, la vacuna de la hepatitis B es una vacuna de recombinante del antígeno de superficie, o sea, de una parte antigénica, ¿ya? Solo que recombinante, antígeno de superficie, ¿ok? Esta vacuna de la hepatitis B, doctores, se aplica por vía intramuscular, ¿dónde? En el muslo, ¿ya? El tiempo ideal para su vacunación, doctores, es antes de las 12 horas y se puede esperar hasta, como tiempo máximo, 12 horas también, regularmente, pero puedes esperar hasta una semana, ¿no? Si fuera por parto domiciliario, como que le das chance para que llegue a la posta, ¿no? El peso mínimo también es 2 kilos y el objetivo de vacunar con la vacuna de la hepatitis B es evitar la transmisión vertical, ¿ok? Ese es el objetivo. Muy bien, pasamos al segundo mes. En el segundo mes, ¿qué vacunamos? La primera penta, la primera IPB y la primera antineumocócica, ¿no? La pentavalente es una vacuna combinada, doctores, para dipteria, pertussis, tétanos, o sea, DPT, a hemófilos de influencia tipo B y la hepatitis B. ¿Estás repasando conmigo? ¿Ok? Mira mi resumen, ¿ok? Muy bien. Bien, ¿qué más? Esta se aplica por vía intramuscular a los 2, 4 meses, como estás viendo ahí, ahí está, a los 2, 4 y 6 meses, ¿correcto? Muy bien, esta pentavalente, recuerda que se aplica por vía intramuscular y, pues, ¿qué pasaría si con la primera pentavalente te hiciera un exabi grave? Si te hace un exabi grave con la primera pentavalente, no le damos ni la segunda ni la tercera, ¿qué hacemos? En vez de eso, le damos DT, dipteria, tétanos, a hemófilos de influencia tipo B y vacuna para la hepatitis B. ¿Cuál no estamos dando? No estamos dando el pertussis, ¿no? Esa es la pentavalente, ¿correcto? Muy bien. ¿Algo más sobre ese? Nada, ¿no? Listo. Muy bien. Pasamos a la otra, la IPB. La IPB es la polio parenteral, ¿no? Ahí está la primera y la segunda dosis, ponle ahí número 2, por favor. La primera y la segunda dosis de pontas, de IPB, mejor dicho, se aplica a los 2 meses y a los 4 meses, 2 dosis, ¿ok? Esta IPB es de virus inactivo para los serotipos 1, 2 y 3, ¿correcto? De polio, de virus de la polio, ¿ya? IPB se aplica por vía intramuscular, ¿correcto? Se aplica por vía intramuscular, ¿ya? Y se aplica a los 2 y 4 meses. Es menos inmunogénica que la APO, no te olvides, menos inmunogénica que la APO, ¿ya? Muy bien. Acá, bórrale esta, por favor, se ha pasado ahí. Bórrale esta, ¿ya? Porque ahí debe ser la... Ahí debe decir la primera de... A ver, ¿qué pasó acá? A ver, LAPSUS acá, ¿ya? Hay que corregir, mira, mira, ¿qué ha pasado acá? Voy a borrar esto, por favor, un pequeño LAPSUS. ¿Qué habrá pasado ahí? Acá debe decir APO, no decir ROTA. Borramos eso, ¿ya? Acá debe decir la primera de APO, ¿ya? Y acá debe decir el refuerzo 1 de la APO y refuerzo 2 de la APO, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? La ROTA más bien falta acá, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿ya? La ROTA recuerda que es a los 2 meses la primera de ROTAVIRUS, ¿no? Y a los 4 meses la segunda de ROTAVIRUS. ¿Ya? Hablemos de esa, ¿qué te parece? ROTAVIRUS. ¿Ya? Ah, no, estamos con la IPB, ¿no? Pasamos a la APO. ¿Ya? El serotipo 1 es serotipo 3, ¿ya? Se da por vía oral. Es la de tipo, apúntalo por favor, la APO es de tipo Sabin, de sabor. La IPB más bien es de tipo SALK, S-A-L-K, S-A-L-K, tipo SALK, L-I-P-B, ¿ya? La APO es tipo Sabin, ¿correcto? Muy bien. Entonces la APO se da por vía oral, es virus atenuado, es tipo Sabin, Sabin de sabor, así acuérdate, ¿ok? Y se aplica a los 6 meses, con su refuerzo 1 a los 18 meses y refuerzo 2 a los 4 años, ¿ok? Muy bien. Justamente esos refuerzos también a esa edad se aplica la DPT, DPT y DPT, que son los refuerzos de la pentavalente, también conocida como triple bacteriana. Es una vacuna combinada también, ¿no es así? Se aplica por vía intramuscular, ¿ya? Muy bien. Pasemos a la varicela, ¿qué te parece? La varicela. ¿Cuál es la cepa de la varicela? La varicela 17, cepa oca, mejor dicho, cepa oca, no te olvides, ¿no? Es un virus atenuado, cepa oca. Se aplica idealmente a los 12 meses, ¿correcto? Pero puedes esperar hasta los 3 años, ¿no? Hasta antes de los 3 años, ¿correcto? Muy bien. Se aplica por vía subcutánea, ¿no? La varicela, se aplica por vía subcutánea, ¿ya? Muy bien. La otra es la antinemocósica. Ahora sí, pasemos a la antinemocósica. La antinemocósica, doctores, ¿ya? Es una vacuna polisacárida conjugada, ¿no? ¿Qué valencia tiene? 13 valente. Se aplica por vía intramuscular, ¿correcto? Se aplica por vía intramuscular. No olvidarse eso, ¿ya? ¿A qué edad? A los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad. Ahí está. Al año de edad. 3 dosis, ¿ok? Por vía intramuscular. Muy bien. Listo. La rotavirus, ahí está, la que acabas de poner ahí. Rotavirus se aplica a los 2 meses y a los 4 meses, ¿correcto? Rotavirus. Muy bien. Ahora, esta, doctores, recuerda que es un virus atenuado también. ¿De qué cepa? Acuérdate, la cepa rota, ¿no? Con R de RICS. Cepa RICS, ¿ya? Rotavirus. Cepa RICS. Se aplica por vía oral, ¿correcto? A la edad de 2 meses y 4 meses. ¿Te acuerdas que la primera dosis máxima hasta qué edad? Hasta los 5 meses y 29 días. Y la segunda dosis máxima hasta los 7 meses y 29 días. Estamos repasando, ¿ok? Muy bien. Excelente. Luego, al sexto mes le aplico la influenza y al séptimo mes también otra influenza. ¿Ok? Al sexto y al séptimo mes. Primera influenza y segunda influenza. Esta influenza, doctor, es virus inactivo, es decir, muerto, ¿no? Se aplica por vía intramuscular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Luego tenemos la SPR. La SPR se aplica a los 12 meses de edad, o sea, al año, y a los 18 meses de edad. 12 meses, como estás viendo acá, y a los 18 meses de edad. La SPR es también conocida como la triple viral. Acuérdate de eso. Es conocida como la triple viral. ¿Correcto? Es virus atenuado. Se aplica por vía subcutánea también, ¿no? A los 12 meses y 18 meses. ¿Correcto? Datito SPR. ¿Ya? Salampea PR-surbial. Datito. Si en los primeros 5 años me olvidé de dar la SPR y ya tiene más de 5 años, yo le puedo dar la SR, que también la SR es virus atenuado. También se da por vía subcutánea. ¿Ya? Es para mayores de 5 años que no recibieron la SPR. ¿Ok? Muy bien. La antiamarílica. La antiamarílica ahora. La antiamarílica, doctores, es virus atenuado. ¿De qué cepa? Cepa 17D. No te olvides, datito. 17D. ¿Ya? Esta se aplica a los 15 meses de edad por vía subcutánea también, ¿correcto? Y recuerda, datito, apúntalo ahí, por favor. Apúntalo ahí. Si viene de una zona no endémica a una zona endémica, ¿cuánto tiempo antes tengo que vacunarlo? 10 días antes. De una zona no endémica a una zona endémica, 10 días antes tengo que vacunarlo. La antiamarílica. No te olvides las contraindicaciones, por favor, antiamarílica. Alergia a la proteína del huevo, si es menor de un año, si es mayor de 60 años, si es inmunosuprimido o es gestante. Aunque las gestantes pueden recibirlos si están en zonas de alto riesgo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Esas 5 contraindicaciones para antiamarílica que se aplica por vía subcutánea. ¿Ya? 15 meses de edad, no te olvides. Muy bien. Y por último tenemos acá la vacuna de papiloma humano, que es la que tenemos en la tetravalente para 16 y 18, que son los más relacionados a cáncer de cervix y como la canción de Fito Páez, ¿no? Te dije, 6 y 11. ¿La escuchaste o no la escuchaste? Googleala. 6 y 11, ¿ya? O sea, cubre 6, 11, 16, 18, la tetravalente, ¿correcto? Esta también se aplica por vía intramuscular, son virus inactivos. ¿Ok? Muy bien. Se aplica en el quinto grado de primaria, no te olvides, quinto grado de primaria, ¿ya? O en rango de edad, 9 a 13 años, 11 meses, 29 días. En rango de edad. ¿Cuántas dosis? Dos dosis separadas por 6 meses por vía intramuscular. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. En menos de 5 minutos, ¿no? O menos, un poquito más de repente, hemos repasado todas las vacunas, ¿ok? Pero ahora te lo voy a integrar esas vacunas. Vamos a integrarlas, ¿ok? Vamos a ver. Nos ubicamos en la parte superior izquierda, ¿no? Ok. Nos ubicamos en la parte superior izquierda, ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a acordar que ya hemos corregido esto, por favor. Nuevamente acá te lo voy a corregir, ¿ya? Acá debe decir la segunda de IPB. Acá debe decir la primera de Rota. ¿Correcto? Acá debe decir refuerzo, discúlpame, sigo con Rota yo, no sé por qué. De la APO, ¿ok? La primera de la APO, ¿no? Acá el refuerzo 1 de la APO, refuerzo 2 de la APO, ¿ok? Muy bien. Acá faltó la primera Rota. Agrégale, por favor, la segunda Rota. ¿Ok? De ahí la primera de CPR, segunda de CPR, de ahí lo demás está bien, ¿no? Ah, acá. Acá le falta borrar esto. Y listo. Ahora sí. Ahí estamos bien con las vacunas entonces, por favor, ¿ok? Muy bien. Excelente. Vamos a recordar entonces que hay dos tipos de inmunización, ¿no? Aquella en la cual tú le das algo extraño o le das, mejor dicho, directamente los anticuerpos. Eso se llama inmunización pasiva, ¿correcto? O cuando le das cosa extraña al cuerpo, es decir, un antígeno, ¿ya? Le das algo extraño al cuerpo, es decir, un antígeno y el cuerpo produce sus propios anticuerpos. En eso se basa, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Por cierto, doctores, las vacunas, que es uno de tipo inmunización activa, pero artificial, ¿no? Activa, pero artificial, las vacunas. ¿Qué son las vacunas? La vacuna es un frasco, autores, que contiene microorganismos vivos atenuados o muertos inactivos o partes de ellos, ¿correcto? Y aparte te dije que debes considerar los toxoides, ¿no? ¿Qué son los toxoides? Son, agarras a los virus, a las bacterias, por ejemplo, le llevas a un placa de crecimiento y dices, vamos, bacteria, trabaja, trabaja. Y el producto del metabolismo de las bacterias, lo agarras, o sea, las toxinas, lo agarras y lo pones en un frasco, se llama toxoide, ¿ya? Y los únicos toxoides que existen, ¿cuál es? El DT, DT y DT, DT mayúscula y DT minúscula. DT mayúscula, recuerda que es para el niño, y DT minúscula es para el adulto. El DT mayúscula es más inmunogénica y el DT minúscula menos inmunogénica, ¿correcto? Muy bien. Ahora, las vacunas que yo voy a utilizar, ¿por dónde lo puedo aplicar? Lo puedes aplicar, doctores, por vía oral, ¿no? Por vía oral, que ahí sería, ¿quién es? Por ejemplo, sería la APO y la rotavirus, ¿ok? Por vía subcutánea, que sería ahí, ¿doctores, quién? La SPR, ¿no? La SR, la antiamarílica y la varicela. ¿Correcto? La que se aplican por vía... Ay, discúlpame, esta es intradérmica, no se ve muy bien ahí. Discúlpame, eso va abajo, ¿ya? Esta es la intradérmica, que es la única, el ABSG. ¿Correcto? No se ve bien. Y ahora sí. Esta es la subcutánea, ahora sí. ¿Quién incluye a la subcutánea? La SPR, la SR, la antiamarílica y la varicela. ¿Correcto? Y la de vía intramuscular, todas las demás. ¿Te das cuenta? Fácil. Entonces, solamente acuérdate de las de arriba, nada más. Y con eso ya sale todo. ¿Ya? No te olvides, la única intradérmica es la ABSG. Te lo he dicho varias veces. ¿Ok? Muy bien. Ahora recordemos quiénes son. Por ejemplo, las atenuadas. Mira, miren esta carita. Está atenuado nada más. Y este está muerto ya. Inactiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes son las atenuadas, doctor? Vamos a poner con vertecito. Las atenuadas, por ejemplo, el BSG, ¿no? Como te dije, es la APO, la ROTA, ¿no? Atenuadas o vivas. La varicela, ¿no? SPR, ¿no? La SR y la antiamarídica. ¿Te acuerdas? Y no te olvides, cuando son atenuadas o vivas, que es lo mismo, no se ven pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? Otro. Vamos con la siguiente. ¿Quiénes son doctores inactivos? Es decir, muertos. Ahí tenemos la IPB. La IPB. Influenza. ¿Correcto? Influenza. Y virus del hepatitis, discúlpame, virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra manera también de clasificar, ¿ya? Son aquellos que vienen así, mira, con dos o más microorganismos. ¿Ya? Cuando vienen dirigidos para dos o más microorganismos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama combinadas. ¿Correcto? ¿Quiénes son combinadas? Lo voy a poner con otro colorcito. ¿Ya? Las combinadas, por ejemplo, son pentavalente, ¿no? Es una combinada, por más que diga valente, está mal, yo ya te expliqué eso en clase. La SPR, la SR, porque tiene dos o más microorganismos. Y también, doctores, la DPT, la triple bacteriana. Esas son combinadas porque van dirigidas para dos o más microorganismos. Y esta parte antigénica, lo voy a poner con rojito, partes antigénicas, ¿ya? Partes del microorganismo. Ahí, por ejemplo, tenemos al virus del hepatitis B, ¿no? Que es una vacuna recombinante. Al neumococo, que es un polisacarido conjugado, también tenemos ahí. Y, bueno, los toxoides, ¿no? Los toxoides, por ejemplo, del menor de cinco años, que es el DT. ¿Ya? Muy bien, ahí está, doctores. Esos serían, entonces, los tipos de vacunas, según sean atenuados, inactivos, combinados, partes antigénicas, etcétera, ¿ya? Vamos a recordar quiénes son alérgicos, quiénes no puedo dar en pacientes que son alérgicos a la proteína del huevo. Por ejemplo, ahí tengo a la SPR, a la SR, la antiamarílica, también tengo por acá, y la de influenza. Esa, doctores, no voy a dar en alérgicos a la proteína del huevo. Tener cuidado, ¿ya? Esta imagen de acá representa lo que es, lo que es, doctores, ESABI, ¿no? ESABI. ¿Qué es ESABI? Evento supuestamente atribuido a vacunas e inmunizaciones. O sea, cualquier cosa que se dé después de la vacuna es un ESABI. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, los ESABI, doctores, ¿quién es el que causa más frecuentemente ESABI? El más frecuente viene a ser el DPT. El DPT es el que más frecuentemente causa ESABI, ¿correcto? ¿Por qué? Por su componente de pertusis, por el componente de pertusis, ¿correcto? Por el mismo componente de pertusis también te puede llevar a convulsiones también, ¿no? Pero generalmente, ¿qué hace? Fiebre, fiebre, irritabilidad, somnoliencia. Fiebre, irritabilidad, somnoliencia son las presentaciones más frecuentes de los ESABI por DPT, ¿ya? Muy bien. En asplénicos, pacientes que están asplénicos. En pacientes asplénicos, ¿qué vacuna tengo que dar? Tengo que dar meningococo, no te olvides, meningococo, ¿no? Tengo que dar para neumococo, ¿no? Y también tengo que dar para haemophilus influenza tipo B, o sea, para los capsulados, ¿ya? Meningococo, neumococo, haemophilus influenza. Yo te preguntaría, doctor, ¿qué vacuna no doy en VIH? En VIH, hijo de madre con VIH o el bebé tiene VIH, la única que según tu norma técnica peruana se suspende es la APO, ¿no? Se suspende la APO, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y en vez de eso, ¿qué doy? Tres dosis más de IPB, ¿no? Al sexto mes, a los 18 meses y a los cuatro años. Tres dosis más, o sea, el IPB lo haría cinco veces, ¿ya? En hijo de madre con VIH o que tenga VIH el bebé, ¿ok? Muy bien, otra manera de clasificar a la vacuna, estoy integrando los conocimientos que ya hemos revisado, ¿ok? ¿Cuáles son? Vienen en monodosis, ¿cuál viene en multidosis o en multidosis monodosis? ¿Correcto? Vamos con la primera. ¿No? ¿Quiénes vienen, doctor? En monodosis. En monodosis viene vacuna de la hepatitis B, la penta, el neumococo, o sea, antineumocósica me refiero, ¿ok? La rota, rotavirus, influenza pero del adulto, ¿ya? Aemophilus influenza tipo B también, de varicela y del papiloma humano, virus del papiloma humano, ¿ya? Estas vienen en monodosis. La otra con otro colorcito, ¿quiénes vienen en solamente, solamente multidosis? Las que solo vienen, según tu norma técnica, BCG, influenza pero el pediátrico, ¿ya? Influencia pediátrico. El otro es, viene el DT, antiamarílica, DT con mayúscula, antiamarílica y el DPT, ¿ya? ¿Y quiénes vienen, doctor, como monodosis o multidosis? O sea, en las dos presentaciones, ¿ya? Así lo he juntado. Muy bien, ahí tenemos a las de polio, es decir, la IPB, la APO y la triple viral, es decir, la SPR, ¿ya? Esas vienen en mono y en multidosis, las dos presentaciones. Muy bien, hasta ahí lo que íbamos a recordar sobre inmunizaciones. Pero ya que hemos hablado de esas inmunizaciones, regresamos y vamos a ver esto. Muy bien, con la IPB, doctores, mira, mira, con la IPB yo puedo prevenir, ¿no? La poliomielitis, ¿no? Ahí está, mira, ubícate. Con la IPB yo puedo prevenir poliomielitis, entonces hablemos de eso. Al igual, con la SPR yo puedo prevenir parotiditis, ¿no? Y con la DPT yo puedo prevenir la tosferina, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece si hablamos de esas tres, ya? Es decir, las que hemos visto como inmunoprevenibles. Ahí está, poliomielitis, parotiditis y ahí a un ladito tosferina. Rápidamente, doctores. ¿Ok? Muy bien, la poliomielitis recuerda que es un virus ARN, ¿correcto? Virus ARN. El nombre se llama virus de la polio o poliovirus. Virus de la polio o poliovirus. El cual recuerda que tenía tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿correcto? El tipo 1 era el más, era el más frecuente y el más paralizante, ¿no? La transmisión es vía, transmisión vía digestiva, ¿no? Transmisión es vía digestiva. Recuerda que clínicamente, actualmente, doctores, hay cuatro presentaciones. Uno que es la más frecuente, la sintomática, carita feliz, porque ha hecho solamente la primera viremia. La segunda, ¿no? Este es el 90 o 95% de los casos, ¿no? La sintomática. La segunda ya mucho menos frecuente, menos del 5% de los casos aproximadamente, que es la polio abortiva, también llamada enfermedad menor, ¿no? Polio abortiva o enfermedad menor. La tercera es la meningitis aséptica, ¿no? Meningitis aséptica, porque llegó al cerebro. Y la cuarta, doctores, es la polioparalítica, también conocida como enfermedad mayor. También conocida como enfermedad mayor, ¿correcto? Que esta es la menos frecuente, ya no se ve gracias a la vacuna, ¿correcto? Muy bien, dentro de los exámenes, pues recuerda que estando en meningitis aguda, tú puedes pedir una punción lumbar, ¿no? Y vas a ver pleocitosis. Y puedes, estás obligado en este caso, a hacer un aislamiento viral, ya sea, doctores, por PCR o por cultivo. ¿Correcto? PCR y cultivo. Tienes que buscar al virus. El tratamiento, doctores, bueno, básicamente es manejo de soporte, fisioterapia, manejo del dolor, puede requerir incluso hasta ventilación mecánica, dale ventilación mecánica, entonces. Y hay un antiviral que han intentado usar, que es el pleconaril. Pleconaril. ¿Correcto? Muy bien, listo. Pasemos al otro, ¿qué te parece? La parotiditis. Estamos repasando. Por ejemplo, la parotiditis también es un virus ARN, para mixoviridae, ¿no? Para mixovirus, para mixovirinae, etc. Muy bien, esto se llama el virus de la papera, bueno, ese es su nombre, ¿no? Virus de la papera, así se le llama. ¿Cuál es la transmisión? La transmisión en este caso, doctores, es transmisión vía respiratoria, vía respiratoria. También puede haber contacto, ¿ya? Por contacto directo, ¿ya? Con las secreciones, pues a eso me refiero. Muy bien, vía respiratoria. Bueno, cuando te da la infección, ¿no? Primero, ok. Primero va con síntomas generales, ¿correcto? Síntomas generales, ¿ya? Malestar general, decaimiento, fatiga, cansancio, debilidad, etc. Y luego, doctores, dos, viene de cosa, la fase de parotitis. Parotitis. La cual cicatriza por eso, ¿no? Un aumento de volumen de las parótidas, ¿ok? En la cual, ¿qué va a hacer? Va a, como ves en la imagen, lo que va a hacer es borrar el ángulo mandibular y desplazar el pabellón auricular, ¿correcto? Es muy doloroso. Comienza en un solo lado y luego en otro lado. Es decir, se vuelve bilateral, ¿correcto? Es muy doloroso, tanto así que impide la apertura de la boca, ¿ya? Ese es para parotitis. En este caso, me gustaría que te acuerdes que dentro de los exámenes, ¿ya? El hemograma hace algo interesante, ¿no? Bueno, algo que es esperable, ¿no? La leucopenia, pero con linfocitosis. Leucopenia con linfocitosis, ¿ya? El aislamiento viral, el PCR, no es obligatorio acá, así que ni siquiera te acuerdas de eso, ¿ya? Ya que pasa muy bien esta parotitis, por si acaso, ¿ya? Bueno, el tratamiento, ¿cuál sería otro? El tratamiento simplemente es sintomático, no requiere mayor cosa, ¿ok? Ah, y como inflama la parótida, la amilasa, eso sí, la amilasa va a estar elevada, ¿correcto? Dentro de los exámenes, muy importante, te puedo orientar, ¿ya? Muy bien, pasemos a tosferina. Tosferina, doctores, que se previene con el DPT, es causada por una bacteria. ¿Quién? La borotela pertussis, que es un gran negativo, te conté eso. La cual media por toxinas, ¿no? La toxina pertussis, la adenilatociclasa, la citotoxina tracheal, ¿no? La citotoxina tracheal es justamente la que paraliza a los cilios, ¿de acuerdo? La citotoxina tracheal. Muy bien, esta se transmite por vía respiratoria, ¿no es así? Por vía respiratoria. En la clínica vamos a ver que hay presentación típica, ¿no? Y presentación atípica, ¿ya? Presentación típica y atípica. Obviamente la típica es conocida como la enfermedad de los 100 días. La enfermedad de los 100 días, ¿correcto? Dicha enfermedad de los 100 días, doctores, porque dura aproximadamente 3 meses, eso lo dijeron los chinos, ¿ya? Hay 3 fases, la fase catarral, la fase paroxística, ¿no? Y la fase convalesciente, ¿no? ¿Cuál es la más duradera? Esta paroxística es la de mayor duración. No te olvides, la paroxística es la que más dura, ¿ya? Muy bien. Exámenes. No te olvides. Dentro de los exámenes, ponlo al costado, si no te alcanza espacio, al costadito tienes espacio ahí. Ponlo, por favor. ¿Ya? Ahí el hemograma, algo muy interesante. La leucocitosis. Leucocitosis, pero ¿por qué tanta leucocitosis? Porque los linfocitos están muy elevados por linfocitosis. Eso es lo que vas a ver en el hemograma, ¿ya? ¿Correcto? Acá también puedes pedirle pruebas para buscar a la bacteria. Por ejemplo, cultivo, ¿ya? Anticuerpos, serológicas. Pero, ¿cuál es la mejor? PCR es la mejor. PCR es la mejor. Tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso sería para PCR. Para examen, mejor dicho. ¿Tratamiento, doctor? Ya. El tratamiento va a depender. Bueno, puede ser manejo ambulatorio o puede ser manejo hospitalario. ¿Correcto? Ya depende cómo esté el paciente. ¿Ok? Pero ya sea manejo ambulatorio u hospitalario, incluye siempre lo que son sintomáticos, ¿no? Y el antibiótico. ¿Qué tipo de antibiótico, doctor? Es macrólidos. Macrólidos. ¿Correcto? La cual, si tú lo das en la fase catarral, va a tener doble beneficio. Pero si lo das en la fase paroxística, que generalmente lo que se hace, un beneficio nada más. ¿Cuál es ese doble beneficio de darle en la fase catarral? La que te previene, mejor dicho, mejora la clínica cuando llegues a la fase paroxística. No va a ser tan intensa. Y lo segundo es que te evita contagio. En cambio, cuando lo das en la fase paroxística, doctor, solamente vas a evitar contagio. Ya está en sus 100 días. Ya fue. Va a ser sus 100 días. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No te olvides las características de la tos de la fase paroxística, por favor. La tos quintosa, la tos hemetizante, cianotizante, con rubriquindas en la cara, con petequias en la cara, con inyección, con hemorragia conjuntival, con exino de la riga. No te olvides. ¿No? Y el gallito inspiratorio después de la quinta, ¿no? Ese es el gallito inspiratorio, ¿no? No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Ese es tos ferina. O también llamado coqueluche. Regresamos. Muy bien. También, doctores, podemos ver acá, ¿no? Voy a ponerlo. A ver, voy a ponerlo con esto. También podemos ver acá que hay vacunas, como ya hemos visto esto, poliomielitis, parotiditis, ¿no? ¿No? Tos ferina también con la DPT. Y esta, de varicela. ¿Qué te parece? Vamos para acá. Pah, vemos varicela. ¿Ya? Muy bien. Nos ubicamos en la parte superior derecha. Ahí está. Y vamos a prevenir varicela. Y si yo te voy a hablar de varicela, ¿ya? Tengo que hablarte con otro que se parece a la varicela. La enfermedad manopiovoca, que no tiene vacuna. ¿Correcto? Vamos a hablar de la varicela. ¿Qué te parece? ¿Quién lo causa, doctor? Un virus ADN. Un virus ADN. ¿Quién, doctor? El virus herpes humano número 3, también conocido como virus de la varicela, zoster. ¿Correcto? La transmisión, te lo voy a decir al final. Voy a juntar todos esos datos. No te preocupes, ¿ok? Muy bien. Pero ese es el virus ADN, virus herpes humano número 3, o virus de la varicela, zoster. Recuerda que esta varicela es la primo infección, ya que la reactivación es el herpes zoster. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dentro de la clínica, doctores, en sus pródromos, ¿ya? En sus pródromos va a ser primero un cuadro catarral. Comienza así. Y luego viene el exantema, que es un exantema vesicular umbilicado, que va a tener distribución céfalocaudal. Te puede hacer enantemas, claramente enantemas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Hace un pleomorfismo, pleomorfismo regional, no te olvides, también llamado signo del cielo estrellado, ¿no? Pleomorfismo regional o signo del cielo estrellado. Recuerda que pleomorfismo regional significa ver diferentes estadios de una misma lesión. Hay una mácula, una pápula, una vesícula o una costra, ¿correcto? Datito, datito. ¿Hasta cuándo es contagioso una varicela? Es contagioso desde uno o dos días antes del exantema hasta que la última vesícula se costifique, que más o menos ocurre a los siete o diez días. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento en estos casos, bueno, eso al final lo vamos a ver. Voy a juntar la información y lo vamos a ver al final. Acá simplemente quiero que reconozcas quién es el microorganismo y cómo es la clínica. ¿Correcto? Además, dentro de la clínica puede haber complicaciones, ¿no es así? Se puede complicar, doctor. Y dentro de las complicaciones, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente, doctores, es la sobreinfección bacteriana en la piel. ¿Ya? Sobreinfección bacteriana en la piel. Esa es la más frecuente. Dentro de ellas, ¿a quién tenemos? Uy, se han movido acá. Y ahora sí. Dentro de ellas, ¿a quién tenemos, doctor? Dentro de ellas, tenemos al impético. El impético es el más frecuente de todos. ¿Ya? El más frecuente de todos. No olvidarse, por favor. Muy bien. Te puede hacer celulitis, facitis necotizante, síndrome de shock tóxico, estafilocósico también, ¿no? Muy bien. Pero también te dije que debes acordarte de la clínica neurológica, ¿no? Dentro de la clínica neurológica, si viene dentro de la primera semana, esa clínica neurológica a la cabeza encefalitis. Ya te he dicho, es porque llegó el virus al cerebro y le inflamó. Hay que dar la ciclovir entonces. Y te da clínica de encefalitis. Pero si se presenta, doctores, después de la primera semana, lo más probable es que sea una cerebelitis. ¿No? Y viene con qué clínica? Clínica de ataxia aguda. ¿Acá requiere a ciclovir? No, porque no es el virus que inflamó, infectó el cerebelo. Lo que ha pasado es que se forman anticuerpos que inflaman el cerebelo, ¿ya? Y viene con ataxia aguda. Muy bien. Problemas pulmonares también te puede presentar, doctores, como por ejemplo, neumonía. ¿No? Problemas pulmonares, neumonía. ¿Correcto? Lo más frecuente es que sea por el virus de la varicela zóster. Sí, puede ser. Puede ser por el virus de la varicela zóster. Pero lo más frecuente es que sea por una bacteria. ¿Y cuál es la bacteria más frecuentemente encontrada? Neumococo. Neumococo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Hasta ahí varicela. Doctor, ¿por qué hablamos ahí juntito nomás de enfermada mano-pie-boca? Porque hace la misma lesión vesicular. Ah, acá me olvidaba. La forma de gota de rocío. No te olvides. La forma de gota de rocío. ¿Ya? Porque hace la misma lesión vesicular. Doctor, ¿quién causa eso y cómo se presenta? Vamos a poner color lila, ¿ya? Muy bien. Enfermedad mano-pie-boca. ¿Quién lo causa? El coxaque. Coxaque A. ¿Correcto? El coxaque A. ¿Ya? Doctor, dentro de la clínica, ¿qué va a tener? Ya acá, ¿ok? Principalmente hace clínica gastrointestinal. O sea, te va a hacer diarrea. Principalmente. ¿Ya? ¿Ok? Si es que hace pródromos, te hace eso. ¿Ya? Pero también te puede hacer cuadro catarral. También. Pero principalmente, más que el cuadro catarral, la diarrea. ¿Ya? ¿Qué más? Hace enantemas. Sí. En su fase pródromica comienza con enantemas. Sus enantemas son en toda la boca. Toda la boca. Tanto así que le duele. ¿Ya? Muy bien. Y luego viene el exantema. En el exantema, doctor, es un exantema vesicular. Igualito. Umbilicado. Hace la misma secuencia que la varicela. ¿No? Mácula, pápula, vesícula y costra. ¿Correcto? Muy bien. Solamente, ¿cuál es la diferencia? Ya no hace una distribución cefalo-caudal como la varicela. Sino una distribución en manos, en pie y en boca o en peri-boca. ¿Cómo su nombre lo dice? Mano, pie, boca. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso sería enfermedad de mano, pie y boca. ¿Ya? Su complicación más probable sería, la complicación más frecuente probablemente sea, doctores, también sobre infección bacteriana en la piel. ¿Ya? Igual, impético también. Probablemente sea su complicación más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya. Ok. Muy bien. Regresamos. Muy bien. Estamos ahí, ¿no? Listo. Otra también que vamos a prevenir, doctores, ¿no? Mira, con las vacunas que estamos viendo acá. Ya que hemos visto SPR, sarampión, parotiditis, hay que ver también otras, ¿no? Como, por ejemplo, sarampión y rubiola. ¿Qué te parece? Vamos para allá. ¿Ya? Ahora, sarampión y rubiola. Vamos a agrandar. Ahí está. Listo. Antes de eso, sarampión y rubiola. Ahí está. Sarampión y rubiola, ¿correcto? Recuerda que la rubiola, el sarampión, doctores, es causado por un virus ARN, ¿no? Correcto. De la familia paramixoviridae, ¿no? Familia paramixoviridae. Es un virus ARN, llamado el virus del sarampión, así se le llama, virus del sarampión, ¿correcto? Y la rubiola también es causada por un virus ARN, ¿no? De la familia togaviridae, ¿no? Se le llama virus de la rubiola, así se le llama, ¿ya? La transmisión, eso, vamos a verlo al final, no te preocupes. Engranado la información. En su fase prodrómica comienza con un cuadro catarral. Acá también comienza con un cuadro catarral. Siempre estudia la junta, sarampión y rubiola, ¿correcto? Muy bien. Ahí, justo antes del exantema, hace su famosa mancha, la mancha de Coplic, ¿ya? Que es una lesión blanquecina perlada en la cara interna de mejillas. Y acá también hace su mancha, la mancha de Forch-Eimer, ¿ya? La mancha de Forch-Eimer. Y esa, doctores, también. Son lesiones puntiformes rojizas en el paladar blando y úvula. Lesiones puntiformes rojizas en el paladar blando y úvula. Y eso también, al igual que la mancha de Coplic, se presenta antes del exantema, ¿ya? Luego viene el exantema, que es un exantema maculopapular eritematoso. Acá también, yo le llamo así, empe, le digo yo, exantema maculopapular eritematoso, ¿ya? A estos exantemas también le puede llamar morbiliforme. Morbiliforme, ¿correcto? Muy bien. Y a este de acá también, me gustaría que también le llames así, morbiliforme. Porque se parece bastante a sarampión. Entonces, cuando tú leas la palabra morbiliforme en un caso clínico, primero piensa en sarampión y luego piensa en rubiola. En ese lugar, en esa secuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que este generaliza, doctores, al tercer día y desaparece al quinto día. ¿Y cómo desaparece? Con descamación fina. También llamada furfurácea. Este generaliza al primer día y desaparece al tercer día. ¿Cómo desaparece? Con descamación fina. También llamada furfurácea. Furfurácea. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Se parecen bastante. Recuerda que este, justamente, como le dicen, como dura tres días, a esta rubiola también le llaman la enfermedad de los tres días. O sarampión alemana. ¿Ya? No te olvides. Le llaman sarampión alemana. O también le llaman la enfermedad de los tres días. No quiere decir que sea la única que dure tres días. Hay otras también, pero así le llaman a rubiola, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿No? Ahí está. ¿Cuándo va a generalizar? Al quinto día. ¿Cuándo va a generalizar? Al tercer día. ¿No? Ya. Muy bien. Luego, las dos van con conjuntivitis. Las dos van con conjuntivitis. ¿Correcto? Pero hay algo recontra característico en rubiola, que va con estas adenopatías retroauriculares. Muy característico. No quiere decir que sea la única. Las demás también vienen con adenopatías, por si acaso. Sarampión también hace, varicela también hace, enfermedad. Todos hacen adenopatías. ¿Ok? Pero es muy característico en rubiola. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos entonces. Regresamos. Muy bien. Ya que hemos hablado de esos exantemas, hablemos de otros. ¿Qué te parece? De eritema infeccioso, exantema súbito, escarlatina. Hablemos de otros exantemas. Y también te voy a decir cómo recordar los nombres de los exantemas clásicos. ¿Ya? Comencemos con eritema infeccioso, doctores. ¿Quién causa eritema infeccioso? El parvovirus B19, ¿no? Parvovirus B19. ¿Correcto? Muy bien. La transmisión, todo eso, te voy a decir luego. No te preocupes. Bueno. Los pródromos comienzan con un cuadro catarral, ¿no? En su pródromo. ¿Ya? Y luego hace su exantema, que tiene una secuencia su exantema. Primero hace el famoso signo de la bofetada. Luego hace un empe. Hace un empe. Exantema máculo popular y tematoso. Y luego se desvanece. Recuerda, este no descama, solo desvanece. No descama. Desvanece. Al desvanecerse, doctores, deja zonas aclaradas y zonas rojas. Eso, ¿cómo se llama? Patrón reticular. O en encaje, también le dicen. ¿Ya? Mira la secuencia, por favor. ¿Ok? Muy bien. Eritema infeccioso, entonces. ¿Ya? Recuerda que parboiro B19, para mí, doctores, parboiro B19 es un maldito basura desgraciado. ¿Qué? ¿Doctor, tanto lo odia? Sí. Porque hace aborto, hace hidrofetal, hace óvitofetal, hace aplasia medular. Es un maldito basura desgraciado. ¿Ya? Parboiro B19. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Exantema súbito. ¿Quién causa el etema súbito, doctores? Lo causa un virus ADN, ¿no? Que viene a ser el virus herpes humano número 6. Aunque también el 7. Pero principalmente el 6. ¿Ya? Principalmente el 6. ¿Ok? Muy bien. ¿Este cómo comienza, doctor? Comienza así. En sus pródromos, hace un cuadro catarral, pero con una fiebre intensa. Ah, no te olvides. En el eritema infeccioso no suele haber fiebre. ¿Ya? No suele haber fiebre. Me estaba olvidando decirte eso. En el eritema infeccioso no hay fiebre. A lo más hay febrícula. ¿Ya? No suele haber fiebre. A diferencia de exantema súbito, mira. Tremenda fiebre que sí te hace. Tremenda fiebre que sí te hace. ¿Ok? Muy bien. La cual súbitamente desaparece y ahí aparece el exantema, que es un exantema maculopopular. Doctor, empe. No, no es empe. Exantema maculopopular rosado. Justamente de ahí viene el otro nombre de exantema súbito. También llamado rociola. ¿Ya? Mira esa secuencia. No te olvides de esta secuencia. Con esta secuencia sale el diagnóstico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De la bajada súbita de la fiebre y aparición de exantema maculopopular rosado. ¿Ya? No te olvides el sinónimo de eritema infeccioso. También llamado megaloeritema. Megaloeritema. ¿Ya? Muy bien. Escarlatina, doctor. Pausa otro colorcito. Escarlatina. Es causada por una bacteria, ¿no? El estreptococo beta-hemolítico del grupo A, también conocido como piógenes. ¿Correcto? Beta-hemolítico grupo A, también conocido como piógenes. No te olvides. Es un gran positivo, coco. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Y hace su famoso, en sus pródromos, hace su faga bacteriana. Luego vienen las tres lenguas. La lengua edematosa, la lengua en fresa blanca y la lengua en fresa roja. Y luego hace su exantema, que es un exantema micropopular. Recuerda que suele comenzar en zonas de flexura. En zonas de flexura. Ahí comienza. Y puede respetarte la zona perioral. Te respeta la zona perioral. ¿Ok? Ese respetar de la zona perioral, ¿cómo se llama? Las facies de filatop. Las famosas facies de filatop. ¿Ok? Las facies de filatop. ¿Ya? Muy bien. Esto, ¿cómo se llama? La línea de pastia. Línea de pastia. Y puede descamar. Hace una descamación gruesa. Descamación gruesa, como si estuviera mudando de piel. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ya que te he hablado, doctores, de exantemas. ¿Ya? Te he hablado de exantemas. No te he dicho las transmisiones, ¿no? ¿Ok? Te dije que eso te lo iba a decir al final. ¿Ya? Y el tratamiento igual. Doctores, las transmisiones, todos, como has visto, hemos repasado, ¿no? O hemos visto en las clases. Todos se transmiten. Todos se transmiten por vía respiratoria. ¿Correcto? Todos se transmiten por vía respiratoria. ¿Qué genes se puede transmitir por vía oral, doctores? Ok. La enfermedad mano-pie-boca, además de transmitirse por vía respiratoria, también se puede transmitir por vía oral. ¿Correcto? Viral. Doctor, pero además hay otras que también, además de transmitirse por vía respiratoria, también se transmiten por contacto directo. ¿Quién es? La misma enfermedad mano-pie-boca, también. ¿Correcto? Varicela. Sarampión. Estas también se pueden transmitir por contacto directo. ¿Correcto? Todos se transmiten por vía respiratoria. Mira, te engranan de información, muy integrado la información. ¿Ya? Tratamiento. Todos requieren sintomáticos. Todos vamos a ver sintomáticos. ¿Ya? Todos los exantemas, estoy hablando, exantemas. ¿Ya? Que hemos revisado. Pero además hay algunos que requieren algo más. Por ejemplo, doctores, en varicela yo le puedo dar, por ejemplo, aciclovir. ¿Correcto? En varicela, aciclovir. Y en escarlatina, en escarlatina, antibiótico. ¿Qué antibiótico? Penicilina. Como penicilinas. Como si fuera una faringitis aguda, ¿no? Amoxicilina o penicilina benzatínica, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Te das cuenta, engranó la información. Y te voy a hacer recordar a Sarita. Acuérdate, Sarita. ¿Te acuerdas, Sarita? Para acordarnos de Sarita, ¿no? Sara es una latina que le gusta rumbear. ¿Con quién? Con un duque. Por lo que adquiere una infección exantemática. ¿Primera enfermedad de quién? De Sara. Sarita. Sarampión. Sarampión. Disculpame. Sarita le gusta rumbear, ¿no? Mejor dicho, es una latina. Ah, escarlatina. Escarlatina. ¿Que le gusta rumbear? Rubiola. ¿Con quién? ¿Contigo? No. ¿Con quién? Con un duque. Filatop duques. Filatop duques. Quinta enfermedad. Y por otra vez adquiere una infección. Eritema infeccioso, ¿no? Exantemática. Sexta enfermedad de exantema súbito. ¿Ya? Ahí está Sarita. No te olvides, Sarita, ¿ya? Muy bien. Regresamos. Listo. Vamos a ver ahora de fiebre. ¿Qué te parece? Ya vamos a la parte inferior. ¿Ya? Ahí está la parte inferior para recordar un poco de fiebre. ¿Ya? Recuerden, doctores, que en la fiebre, ¿ya? La mamá mira la secuencia, ¿ya? Estas infecciones que hemos visto arriba, estas exantemáticas, se presentan como fiebre. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar fiebre. Muy bien. La mamá trae a su hijo porque tiene fiebre, dice ella. Ok. Vamos a tomar la temperatura. Hay que recordar. ¿Dónde se toma la temperatura? Si es menor de cuatro semanas, lo voy a tomar con termómetro electrónico, ok, en la axila. Electrónico en la axila. Si es mayor de cuatro semanas, ¿no? Si es mayor de cuatro semanas, pero menor de cinco años, ok, puede tomarlo electrónico en la axila, ¿no? Químico en la axila, ¿correcto? O infrarrojo en el tímpano, ¿ok? Entonces, lo recomendado para menor de cinco años es esto. Esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está según la edad, ¿ya? Para menor de cinco años. Para menor de cinco años, según la guía ANAI, no se recomienda temperatura rectal ni tampoco temperatura oral. Ya te expliqué por qué, ¿ok? Muy bien. Digamos que yo encuentro fiebre. Doctor, ¿pero cómo sé que estamos en fiebre? Ok, recordemos la definición. De recién nacido hasta tres meses, ¿no? Yo puedo hasta tres meses, que estoy hablando de tres años, discúlpame. Tres años, ¿ya? Hasta tres años yo lo defino cuando tiene mayor o igual a 38 grados Celsius, ¿ok? De mayor de tres años, en cambio, yo digo que está en fiebre cuando es mayor o igual a 37.8 grados Celsius, ¿ok? Así define fiebre según UpToDay. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, ¿ante la fiebre qué hacemos, doctor? Hay que bajarle la fiebre, pues. ¿Y cómo bajo la fiebre, doctor? Muy bien. Vamos a ver por acá. Ahí está. Primero, medios físicos, ¿correcto? Medios físicos. Bañarlo 15 a 20 minutos en un agua tibia, ni muy caliente, ni muy fría. Solo agua tibiecita, ¿ya? O número dos, puedo utilizar antipiréticos. Antipiréticos. Por ejemplo, parastamol e ibuprofeno. ¿Cuánto es la dosis de parastamol, doctor? 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Todo es por dosis. Y de ibuprofeno, algunos dicen 5 a 10, otros dicen de frente 10 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánta es la dosis máxima de parastamol, doctores? 75 miligramos por kilo por día. Y de ibuprofeno, 40 miligramos por kilo por día. Recuerda que parastamol le puedo dar cada 4 a 6 horas. En cambio, ibuprofeno le voy a dar cada 6 o cada 8 horas. ¿Ok? Muy bien. Parastamol, ibuprofeno. Muy bien. Sigamos con la secuencia. Doctor, ¿qué pasaría si ya definí la fiebre? Lo estoy evaluando, lo estoy manejando la fiebre, pero, doctor, no encuentro la causa. Estoy cabezón. No encuentro la causa. Ok. Cuando uno encuentra la causa, ¿no?, es un lactante febril, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar la edad. Si es recién nacido, si es de recién nacido hasta menor de 3 meses o si es de 3 meses hasta antes de los 3 años. ¿Ya? Si es recién nacido, caballero nomás. ¿Qué tienes que hacer? Hospitalizarlo. Peirle exámenes, ¿correcto? Tipo hemograma, PCR y hemocultivo, ¿no? E iniciar antibiótico empírico. ¿Qué antibiótico empírico? Comunionatología, ampigenta o ampiamica. ¿Ok? Muy bien. Pero si estamos en este grupo etario, doctores, yo no puedo hospitalizarlo de frente. Tengo que ver si luce mal o si luce bien. Es decir, luce triste o luce feliz. ¿Ya? Pero para saber eso, ¿qué aplico, doctor? Mi score, mis test, ¿no?, mis preguntas. Acá aplico Rochester, ¿ok? Rochester y acá aplico Yale o Yale, como quieras. ¿Ya? Y eso me va a dar dos resultados. ¿Qué me va a salir, doctor? Carita feliz o carita triste. Si sale carita feliz, ok, lo mando a la casa. Es decir, manejo ambulatorio. ¿Correcto? Señora, me lo trae mañana, etc. Si tiene carita triste, me sale por hielo, Rochester, ok, lo hospitalizo, ¿no? Lo hospitalizo, ¿correcto? Le pido exámenes, ¿ok? Y le inicio antibiótico. ¿Cuál era el antibiótico más noble, te dije? Ceftraxona, ¿no? Ceftraxona. ¿Cuánto es la dosis ceftraxona en rango en pediatría? De 50 a 100. Yo voy a preferir 100, ¿no? Miligramos por kilo por día, dividido en dos dosis. Lo voy a preferir cuando es MEC, ¿no? O, o sea, hay sospecha de MEC, o clínica de MEC, o sepsis, ¿ya? Ahí lo voy a meter, 100. Muy bien, ceftraxona. O ceftraxima también, recuerda, ceftraxima, 100 a 200. 100 a 200. 200 para MEC o para sepsis, ¿ya? Muy bien, doctor, pero así que luzca mal, si luce mal de verdad, doctor, yo también tengo que reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Si es que tiene, requiere RCP. Reconocer, ¿no? El requerimiento de RCP. Si requiere RCP. ¿Ok? Muy bien, listo. Si requiere, lo voy a hacer. Una vez que el paciente requiera RCP y de repente está chocado, ante un shock, ¿yo qué hago, doctor? Recuerda, ante un shock, ¿no? Tengo que darle un acceso venoso, ya sea intravenoso, o un acceso, mejor dicho, intravenoso o intraocio. Lo tengo que bolear. ¿Los bolos con qué lo hago? Con lactato ringer. No te olvides. Según la guía campaña, la última, 2020, dice 10 a 20 CC por kilo por bolo de lactato ringer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a la vez te dicen que hay dos exámenes. Vas a pedirle varios exámenes, pero hay dos exámenes que tienes que priorizar. Te va a servir bastante. Lactato y el cultivo. ¿Ya? Lactato y el cultivo. Eso te va a orientar bastante. ¿Ya? Muy bien. Doctor, en algún momento puede ser que no requiera, o mejor dicho, que no esté mejorando con los bolos. Recuerda que llegas a un máximo de 40 a 60 CC por kilo por hora. ¿No? El máximo. Si vas a dar vasopresor, doctor. ¿Ya? Inotropo vasopresor. Ok. Te dice que puedes utilizar adrenalina o noradrenalina. Prefiriendo la adrenalina cuando hay evidencia de difusión ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero dicen que cualquiera puedes darle. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si tiene fiebre, fiebre, fiebre? ¿No? Fiebre persistiendo. Ah. Cuando tú tienes una fiebre persistiendo, doctores, entonces tienes que pensar en estas otras. Como Kawasaki y Mice. ¿Ya? Nos ubicamos acá entonces. Ahí está. Kawasaki y Mice. Vamos a ver esto. ¿Ya? Kawasaki, doctores, yo te dije que era como una enfermedad. Este... Una vasculitis. Una vasculitis de pequeños y medianos. Vasos. ¿No es así? Etiología desconocida. Veto a saber. No se sabe la etiología. ¿Correcto? El Mice, doctores, es un cuadro. Yo te dije que lo entendieras como un cuadro posinfeccioso. ¿No? ¿De qué etiología? Bueno, ahí sí pues está metido el famoso SARS-CoV-2. ¿Correcto? Tiene que ver acá el SARS-CoV-2. Es un cuadro posinfeccioso del SARS-CoV-2. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, doctor, hay diferencias que tenemos que remarcar. ¿No es así? Por ejemplo, ¿qué diferencias? ¿En quién se presenta? Recuerda, Kawasaki se suele presentar en orientales. ¿No? Uy. Bueno, lo puse a red. Esto no importa. ¿Ya? Acá. Vamos a sacar una flecha. ¿Ya? Acá es más frecuente Kawasaki. ¿No? En orientales. En cambio, en hispanos y en afroamericanos es más frecuente el otro lado. ¿Ya? ¿Ok? Es más frecuente este lado. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Sigamos. El Mi-C también, ¿no? Se puede presentar tanto el Mi-C como el Kawasaki en todo grupo etario. Pero el Mi-C es más frecuente en mayores de 5 años. Y el Kawasaki es más frecuente en menores de 5 años. ¿Correcto? Menor de 5 años y acá mayor de 5 años. Ahí es más frecuente. ¿Correcto? Otra diferencia. Este hace menos frecuentemente disfunción, ¿no? Cardíaca y shock. En cambio, el Mi-C hace más frecuentemente disfunción del miocardio y shock. ¿Ok? Muy bien. Otra diferencia, doctor. Los reactantes de fase aguda, ¿ok? Son elevados, pero no tanto. Voy a poner positivo una cruz acá en Kawasaki. Pero acá, doctores, en Mi-C, tres cruces. Son mucho más elevados en un Mi-C. Mucho más elevados. El PCR va más de 20, ¿ya? Tratamiento. Ahí hay una similitud. El tratamiento es similar, doctores. ¿Ya? Para los dos. Con inmunoglobulina a 2 gramos por kilo por dosis. Más ácido acetil salicílico. ¿Ya? De repente hay una diferencia, ¿no? Que en Kawasaki le damos a alta dosis la aspirina. Y en el Mi-C le damos a baja dosis. A menos que tenga criterio de Kawasaki. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, vamos a recordar los criterios. Recuerda que los criterios de Kawasaki, ¿no? ¿Ya? Tiene que tener... Oye, la flecha se me fue muy arriba. A ver. Por acá. Para Kawasaki, doctores, los criterios son los siguientes. Debe ser así. La fiebre, ¿no? Para los dos es fiebre, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que acá la fiebre es mayor o igual, ¿no? A cinco días. Mayor o igual a cinco días. Y a esa fiebre mayor o igual a cinco días tienes que sumarle cuatro o cinco criterios. Súmale cuatro o cinco criterios. ¿Cuáles son esos criterios, doctor? Acá lo vamos a poner. Uno. Lesiones acrales. Lesiones acrales. ¿Correcto? Doctor, ¿a qué se refiere? A que en la primera semana está edematizada las manos y los pies. Y luego, a partir de la fase subaguda, mejor dicho, en la fase aguda, está edematizada, roja. Pero en la fase subaguda comienza a descamarse. ¿Te acuerdas? Lesiones acrales. Dos. El exantema polimorfo. Exantema polimorfo. ¿Correcto? Número tres, doctores. Número tres, doctores. La inyección conjuntival. Yo le llamo a esto, doctores, el ojo rojo. ¿Ya? Que en la cual vas a ver inyección conjuntival, pero, o sea, conjuntivitis sin secreciones, indolora, bilateral. ¿Ya? Cuatro. La boca roja. ¿Ya? Yo le llamo así. La boca roja. ¿Qué es la boca roja, doctor? Los labios rojos agretados. ¿Ok? Y la lengua aframbuesada. ¿Ya? Lo mismo que ocurre en una faringitis aguda. ¿Ya? Lengua, o una escarlatina, mejor dicho. Lengua aframbuesada. ¿Ya? Cinco. La adenopatía. Recuerda que no es cualquier adenopatía. Debe ser una adenopatía grande. Mayor o igual a 1.5 centímetros. ¿Ya? A nivel cervical, mayor o igual a 1.5 centímetros. ¿Correcto? Duele, pero puede doler, pero poquito. No duele mucho. ¿Ok? Puede ser unilateral o bilateral. Frecuentemente unilateral. ¿Ya? Muy bien. Necesito cuatro de los cinco criterios. Cuatro o cinco. Y me hace el diagnóstico de cagos aquí. Y le doy su tratamiento. Inmunoglobina más aspirina a alta dosis. ¿Correcto? Muy bien. Para mí sé, doctores, algo parecido. ¿No? Para mí sé también. Hay una afectación mucocutánea. ¿No? Vamos a ver acá primero. Uno. Esto de acá. Que estoy pintando. El rash. ¿No? El rash. La inyección conjuntival. Que es parecida a un Kawasaki. La inyección conjuntival. O sea, la conjuntivitis. Y la inflamación de las mucosas. Eso sería el primer criterio. ¿No? Inflamación. Eso incluye las manos también, por si acaso. El segundo. Ah, pero antes de eso. Me estaba olvidando. La fiebre también es un criterio base. Sí. Pero acá la fiebre tiene que ser más de tres días. ¿Ya? Más de tres días. Y necesito dos más dos de los siguientes. Dos de los siguientes. ¿Correcto? Muy bien. También dos. Va con hipotensión. Hipotensión. O sea, a ver, vamos a guardar esto. Ya. Presión arterial baja. Es decir, PA baja. Presión arterial menos del percentil 5 que te habla de hipotensión. O signo de shock. Cualquiera de los dos. ¿Ya? La afectación cardíaca, doctores. En la afectación cardíaca puedes encontrar, número tres, pericarditis, ¿correcto? Signo de pericarditis, signo de disfunción, disfunción ventricular, signo de vasculitis, ¿correcto? De vasculitis. O también las alteraciones en la coronaria. Alteraciones en las arterias coronarias. ¿Ok? Vamos a recordar. Otro. Evidencia de trastorno de la coagulación. ¿Correcto? Como por ejemplo, TP prolongado, TTPA prolongado o dímero D elevado. ¿Correcto? Evidencia de alteración de la coagulación. ¿No? Problemas quinto. Problemas gastro del tracto gastrointestinal. Ahí reconozco al dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Ya? Muy bien. Acompañado de esos cinco, dos o más de esos cincos, ¿ya? Tiene que sumarse, ¿qué cosa? Se suma reactante de fase aguda elevados. Se suma descartar otras causas. Descartar otras causas que justifiquen este cuadro. Y la evidencia, evidencia de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ya sea doctores por un PCR, ya sea una prueba antigénica, ya sea anticuerpos, o sea serológicas, o ya sea simplemente que tenga un contacto con COVID. ¿Ok? Muy bien. Ese sería entonces el MICE comparado con el Kawasaki. ¿Correcto? Muy bien. Estamos listos. Hasta ahí el segundo resumen entonces. ¿Correcto? Damos un break, por favor, para el tercer resumen. Muy bien. Muy bien. Otra vez, vamos a terminar con lo que es el resumen de peatría. Vamos con el resumen número tres, por favor. ¿Ok? Vamos, métele punche. ¿Ok? Mete tu agüita, tu cafecito, no sé. Vamos, vamos a terminar con esto. ¿Ok? En este último resumen he puesto un cuerpo, una anatomía en el medio. ¿Correcto? Para poder describir desde arriba hacia abajo las patologías que hemos revisado en peatría. ¿Ok? Vamos a ubicarnos entonces en la parte superior derecha para hablar de los procesos respiratorios. Entonces, vamos a comenzar así, miren. Disculpe. Vamos a comenzar con los procesos respiratorios tipo por acá, rinofaringitis, ¿no? Tipo faringitis, tipo problema laringeo o que te pueden generar obstrucción de repente o inflamación o espasmo que te pueden llevar a estridor. Vamos a ver eso. ¿Ok? Y luego terminaremos con problemas pulmonares. ¿Ok? Eso es para hablar de los problemas respiratorios. Vamos entonces. ¿Ok? Nos ubicamos en la parte superior para hablar de resfrío y faringitis aguda. Ahí está. Resfrío y faringitis aguda. ¿Qué es lo que se acuerda de resfrío, doctor? Ahí está, mira. Todo este compromiso. Rino, faringitis aguda o resfrío. Primero que lo causa un virus, obviamente, ¿no? Es un cuadro viral. ¿Ok? ¿Qué virus otro? Bueno, varios virus. ¿Ok? Pero el más frecuente de desacordarte que es el rinovirus. Rinovirus. Es un virus ARN. ¿Correcto? Debes acuérdate definitivamente. ¿Ya? Muy bien. La clínica, todos nos hemos resfriado. Lo que me gustaría que te acuerdes, doctores, es cuál es la clínica más frecuente. El más frecuente es la congestión. ¿Correcto? Y la más duradera, ¿cuál era? La que justamente te da la duración del resfrío. Lo que viene a ser la tos. ¿Ok? Muy bien. Recuerda también, doctores, que cuanto más edad tenga el paciente, va a durar menos. Y a menor edad, los niños tienen mayor duración. Y no solamente mayor duración del cuadro. Llega a dos semanas, ¿no? Sino que también va a tener más frecuencia de los resfríos. ¿Ya? Ahora, estos resfríos se pueden complicar. ¿La complicación cuál sería otra? La más frecuente, complicación más frecuente, otitis media aguda. También te puede llevar a una crisis asmática, te puede predisponer a una neumonía, por ejemplo. ¿Correcto? A una sinusitis, pero el más frecuente, otitis media aguda. Manejo solamente sintomáticos. Tú ya sabes que cuando yo refiero sintomáticos, me refiero, o cuando yo digo sintomático, me refiero a paracetamol. Listo. Eso es resfrío. Vamos al otro. El otro, faringitis aguda. En faringitis aguda, debes acuérdate que la causa más frecuente también es viral. ¿Ok? Número uno es causa viral. ¿Correcto? Probablemente rinovirus. ¿Ya? Y la segunda más frecuente, doctores, es bacteriana. Pero dentro de esta bacteriana, ¿quién es la más frecuente? Este de acá. Es streptococco beta-hemolítico del grupo A, también conocido como piógenes. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de los exámenes, doctores, te dije que el gol estándar, ¿cuál era? El gol estándar viene a ser el cultivo de hisopado faringio. Ese es el gol estándar. Pero no tenemos 60 o 80 soles para diagnosticar una faringitis por streptococco, ¿no? Simplemente nos basamos en la clínica. Justamente para eso vino Centor, que propuso cuatro criterios, e Isaac, que propuso un criterio más. ¿Cuáles son esos cinco criterios que plantea Centor modificado por Isaac? De la siguiente manera. Uno, no te olvides, la ausencia de la tos. Dos, la fiebre mayor de 38 grados, ¿no? La fiebre. Tres, doctores, el exudado faringio, como estás viendo acá. Exudado faringio. ¿Ya? Cuatro, las adenopatías laterocervicales dolorosas, que deben ser, a diferencia de un Kawasaki, acá debe ser más de un centímetro. No te confundas, en Kawasaki es mayor o igual a 1.5. Acá es más de un centímetro. ¿Ya? Eso fue por un 80%. Isaac vino y le agregó uno más, que fue la edad. Para que sea un punto debe ser entre 3 y 14 años. Porque justamente la edad en la cual se presenta la faringitis estretocócica. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, doctores? En general, el tratamiento es sintomático. ¿Ya? Pero, ¿no? Si tiene 4 a 5 puntos, 4 o 5 puntos de centor, ya requiere antibiótico. ¿No? Podemos dar antibiótico. ¿Qué antibiótico, doctor? Amoxicilina, por ejemplo. ¿Qué amoxicilina? ¿A cuánta dosis? A 50 miligramos por kilo por día. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. ¿Ya? ¿Por qué por 10 días? Porque quiero evitar las complicaciones no supurativas. La más importante, fiebre reumática y glomerulonefite postestretocócica. ¿No? La más severa, la más grave, la más importante. ¿Ya? Pero también hay otras, como el tema nodoso, como escarlatina, como síndrome de pandas, que te he hablado. ¿Ok? De la misma manera hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De faringitis. ¿Te acuerdas de esta faringitis que tiene enantemas bien localizados al fondo de la boca, en paladar blando, úvula y pilares? ¿De quién estoy hablando? De la herpangina. Esta herpangina, ¿quién lo causa? Recuerda que la herpangina es causada por el coxaque tipo A. Recuerda que el coxaque B, B de bobo, te hace miocarditis, más bien. Eso lo vas a ver en cardio. ¿Ya? Es muy dolorosa, va con fiebre elevada. ¿Ya? La otra, que también va con enantemas, pero ya no localizado, sino en toda la boca, enantemas en toda la boca, viene a ser esto. La gingivo estomatitis herpética. ¿Causado por quién? Por el virus herpes humano número uno. Es más, esta gingivo estomatitis herpética es la prima infección de este virus herpes humano número uno. Es la prima infección, su reactivación es herpes forolabial. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo la diferencia? Porque la enfermedad de mano, pie, boca se parece. Tiene enantemas en toda la boca. Tiene razón. Hay que diferenciarlo por esto. Mira, lo voy a agrandar. Por estas encías recontinflamadas. Justamente de ahí viene el nombre. Gingivo, encías inflamadas y estomatitis por toda la boca con los enantemas. ¿Ya? Muy bien, excelente. También es muy dolorosa y también va con fiebre. El otro, doctores, es lo que ya hemos visto. La enfermedad mano, pie, boca. ¿No? Esta enfermedad de mano, pie, boca también puede ser un diagnóstico diferencial porque también va con inflamación de toda la boca. Es decir, enantemas en toda la boca también. Enantemas en toda la boca. ¿Esto quién lo causa? El mismo coxaquea. ¿No? El A16, ¿no? ¿Te acuerdas? A16. Muy bien. Eso es el refrio y faringitis aguda. ¿Correcto? Recuerda que otra cosa que te puede orientar a que pienses que es de etiología bacteriana, no te olvides, ¿ah? La cefalea, el dolor abdominal y los vómitos. ¿Ya? La cefalea, es muy importante esto, el dolor abdominal y los vómitos también te orienta a etiología bacteriana, por favor, al esterotococo. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Ahora vamos, bajamos a laringe, ¿no? Y vamos a ver causas de estridor. Nos ubicamos ahí. Causas de estridor, doctores. Es decir, ¿yo por qué lo pongo así? No son las únicas, ¿ah? Pero hay varias, pero son las más importantes. Seis causas que te pueden estridor. Es decir, cuando tú veas un caso clínico de un proceso respiratorio, ¿no? Que te digan estridor, por favor, quiero que pienses en estas seis patologías, ¿ok? ¿Qué vas a pensar? Si te dicen, mientras estaba jugando, mientras estaba jugando, ¿correcto? Hace un estridor súbito, ¿correcto? Un estridor súbitamente, mientras estaba jugando, que incluso te puede llevar a murmullo vesicular disminuido, a sibilantes incluso, a la oscultación. Ahí piensa en qué, doctor? Vas a pensar en ovase. ¿Cuál es el manejo de base? O sea, obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. Lo primero, fíjate si puedes o no sacar el cuerpo extraño. Si lo puedes sacar, sácalo. Así lo veas y creas que no puedes sacarlo, mejor ni lo intentes, ¿ok? Luego de ver eso, luego de ver eso, y es un lactante, y es un lactante, yo hago esto. Intercalo cinco compresiones con cinco golpes interescapulares. Cinco, cinco, ¿ya? Cinco compresiones con cinco golpes interescapulares. Y si fuera un niño, le hago maniobra de Hemlich, maniobra de Hemlich, ¿correcto? Si no responde con esto, doctor, ¿qué hago? Si no responde con ni uno, ni con cinco, cinco, ni con Hemlich. Ah, probablemente ya requiera RCP. Peor si se hace bradicardia o si se pone azul. Vamos al otro. ¿Qué pasaría si me dicen estridor en un bebé desde que nace, desde el nacimiento? Desde el nacimiento. Que aumenta con esto, mira, aumenta con el supino y mejora con el prono. Aumenta no solo con el supino, sino con el llanto, con la agitación, con la lactancia y mejora con el prono. Ah, ¿ahí en qué pienso? En laringomalacia. Laringomalacia. Hay que observarlo, ya que se suele remitir en los primeros dos años de vida. ¿Correcto? En los primeros dos años. Datito. Si tú ves que continúa, persiste, aumenta esto, descarta parálisis de cuerda vocal, membranas laringias o papiloma laringio. ¿Ya? Obviamente el papiloma se contagió por el canal vaginal. ¿Ya? Otro. ¿Qué pasaría si me dice, doctor, que tiene estridor? Pero dicho estridor, primero, antes de eso, tuvo un cuadro catarral. Comenzó con un cuadro catarral. Y ahora viene con ese estridor que estoy comentándote. Estridor más o menos, principalmente inspiratorio. ¿Ya? Y más o menos, dificultad respiratoria. Esa secuencia, doctores, de cuadro catarral y estridor más o menos, dificultad respiratoria, tienes que hacerte pensar en CRUV viral. Recuerda, datito, ponlo ahí si no lo tienes. El CRUV viral te pueden decir sinónimos. Laringitis aguda, laringitis viral, laringotraqueitis aguda, laringotraqueitis viral. Cualquiera de esas te pueden decir, nuevamente, laringitis aguda, laringitis viral, laringotraqueitis viral, laringotraqueitis aguda. Cualquiera de esos sinónimos te lo pueden decir, por favor. ¿Ya? Adáptate a la pregunta. Muy bien. Listo. Doctor, ¿y por qué puso un virus ahí? ¿Por qué es causa viral, pues? ¿Y cuál es el virus más frecuente? No te olvides. Para influenza. Para influenza. Es el más frecuente. Recuerda que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el más frecuente. ¿Correcto? El tipo 2 es el estacional. Debes recordar eso. Y el tipo 3 es el más grave. ¿Ya? Para el tratamiento es importante utilizar el score de Wetzley. ¿No? El score de Wetzley. Y así determinar la gravedad. ¿Ok? Bueno, para todos hay que dar dexametasona. Más o menos, si fuera moderado a severo, le puede dar nebulización con adrenalina. Con adrenalina. Te dije, ¿cuál de los dos mejora rápidamente los síntomas? La nebulización con adrenalina. Sigamos. ¿Qué pasará si te digo estridor que apareció en la noche, lo despertó súbitamente y que luego mejora? Lo despertó súbitamente y mejoró. Ah, ya. Solito. Sí. ¿Ok? Súbito de la noche. Y lo despertó. Ah, ya, doctor. Ahí no hay agente bacteriano. Es decir, este no es un cuadro infeccioso. ¿Ya? Por eso hay el símbolo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del CRUV espasmódico. Espasmódico. ¿Correcto? ¿Cuál es el manejo? Solamente observación porque la mayoría resuelve solo. A lo más le puede dar nebulización con aire humidificado. ¿Ya? Aire humidificado. Incluso también le puede dar antiespasmódicos. Antiespasmódicos. ¿Correcto? Es solamente un espasmo, nada más. Muy bien. Lo otro, doctor. ¿Qué pasará si te digo estridor? ¿Ya? Pero que este estridor comenzó primero, ¿ya? Como un CRUV viral. ¿Ya? Y ahora tiene mayor estridor y mayor fiebre. Es decir, luce un poco séptico. Escucha. Comenzó como un CRUV viral y que ahora viene con mayor estridor y mayor fiebre. O sea, ahora luce algo séptico. Ahí voy a pensar en laringotraqueitis bacteriana o también te puedo decir traqueitis bacteriana. Que en este caso sería el tipo secundario, ¿no? Ahí sí, etiología bacteriana. ¿Correcto? Bacteriana. Ahí tenemos, por ejemplo, estafilococo aureus. Tenemos también a la hemophilus influenza, tipo B. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo? Cuidar la vía aérea. Cuida la vía aérea. ¿Ok? ¿Puedo intubarlo? Sí, podrías. Cuida primero la vía aérea. Y hay que darle antibióticos. ¿Qué antibiótico? Ceftraxona. ¿Correcto? Ceftraxona. Ahora, lo otro. ¿Qué pasaría si me dicen, doctor, estridor, pero que se presenta en un paciente grave? Paciente grave. Paciente séptico. Con gran dificultad respiratoria. Y adopta esta postura que estás viendo ahí. Posición de trípode, hiperextensión de cuello, hiperextensión de cuello, babeo, boca abierta y cianosis. Paciente desaturando. Paciente luce mal, luce grave, sensación de muerte. Hace esto el paciente. ¿Correcto? Muy bien. Ahí definitivamente ¿qué no voy a hacer? No voy a utilizar baja lengua. Definitivamente no utilizo baja lengua. ¿Ok? Doctor, ¿cuál es el diagnóstico? Ahí sería epiglotitis. Epiglotitis. ¿Correcto? Y recuerda que es de origen bacteriano. ¿Qué bacteria? Ya te he dicho, para fines de examen marcarías a hemofilus influenza tipo B. Te sugiero marcaré. Eso. ¿Ok? A hemofilus influenza tipo B. ¿Ya? Muy bien. Si bien está contraindicado el uso de baja lengua, ¿qué cosa está indicado? La imagen. ¿Qué radiografía, doctor? Una radiografía lateral de cuello. Para ver qué cosa. El signo de dedo de pulgar. Que no viene a ser otra cosa más que la epiglotis inflamada. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tengo que hacer, doctores, es intubar al paciente. Definitivamente. Lo tengo que intubar. O sea, cuida también la vía aérea. Intubando al paciente. ¿Ya? Esto es más prioritario que en una laryngotraquitis incluso. ¿Ya? Definitivamente es intubar. Y le agrego su antibiótico. ¿Qué antibiótico? Al igual que el anterior, ceftraxona. ¿Ya? Ceftraxona. Entonces, cuando tú tengas estridor, pregúntate, doctores, cómo está presentándotelo. ¿Ok? Para que tú llegues a un diagnóstico. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a la parte inferior para hablar de pulmones. ¿Ok? Agrande eso. Ahí está. Mira. ¿Qué va acá? Afectación a nivel pulmonar, doctor. Vamos a tener dos acá. La bronquiolitis y neumonía. ¿Ya? La bronquiolitis, recuerda que es un cuadro, doctor. Es inflamatorio, infeccioso de los bronquiolos. En otras palabras, también se puede decir como el primer cuadro de sibilantes en un lactante. En un menor de dos años. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo voy a pensar en bronquiolitis? Cuando te digan esto. Que primero comienza con un cuadro catarral, como estás viendo acá. En un lactante, obviamente, te van a decir un menor de dos años. Y que luego me hace, en un segundo momento, sibilantes más menos dificultad respiratoria. ¿Ok? Recuerda que cuando yo digo dificultad respiratoria, el primer signo que aparece es taquipnia. Lo segundo, tirajes, en forma ascendente. No te olvides. ¿Ya? Y no solamente te pueden decir sibilantes. También te pueden decir subcrépitos. Ten cuidado. Subcrépitos bilaterales difusos, al igual que los sibilantes. ¿Ok? Ten cuidado, por favor. ¿Ya? No esperes solamente leer sibilantes. No esperes solamente leer sibilantes. ¿Ya? Muchos se equivocan ahí. Ten cuidado. Entonces, voy a pensar en una bronquiolitis y me cuentan esa historia. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología, doctor? Primer puesto, obviamente, de lejos, causa viral. Y a la cabeza tenemos al virus incitial respiratorio. ¿Hay otros? Definitivamente hay otros. Datito. Si el parainfluenza hiciera bronquiolitis, ¿qué parainfluenza lo haría? ¿Uno, dos o tres? Tres. ¿Te acuerdas que te dije? Tres. ¿Ya? Segundo, mucho, casi rarísimo, puedes ponerlo ahí, causa bacteriana, ¿no? Hay quien te dije, te dije, pues, bordetella pertussis o micoplasma, ¿no? Micoplasma o bordetella pertussis. ¿Correcto? Y es muy frecuente que encuentres esto. Que encuentres atelectasias. Lo más frecuente son atelectasias laminares. Pueden ser segmentarias o lobares. ¿Correcto? Segmentarias o lobares. Muy bien. Listo. Segmentarias o lobares. Muy bien. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento, doctores, viene a ser, además, obviamente, de los sintomáticos, ¿ya? Ver si requiere oxígeno. Solamente si es que requiere, ¿ya? Oxígeno solo si requiere. Aspiración también, si es que requiere. ¿Correcto? Nebulización. ¿Correcto? Nebulización con cloruro de sodio al 0.9%, ¿ya? Según tu guía peruana. Y una adecuada hidratación. Hay que hidratarlo bien. Puede ser vía oral o puede ser endovenoso, como estás viendo ahí. Ahora, si vas a dar oxígeno, doctores, lo mismo que en neumonía, ¿no? Si vas a dar oxígeno, depende. Si vive a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar, le vas a dar, cuando la saturación de oxígeno sea menor o igual a 92%. Si vive a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, le vas a dar cuando la saturación de oxígeno sea menor o igual a 85%. Según tu guía peruana de bronquiolitis y neumonía. ¿Ok? Muy bien. Los dos mencionan lo mismo. Pasemos al otro. A neumonía. La neumonía se conoce como un proceso infeccioso, inflamatorio, agudo del parénquima pulmonar. En otras palabras, si es por bacteria, la presencia de pus en alveolo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esta neumonía puede ser presentación típica o presentación atípica, dependiendo del microorganismo. Cuando es típico, obviamente a la cabeza ahí tenemos al famoso neumococo. También llamado streptococoneumoniae o diplocococoneumoniae. Repasa conmigo. ¿Ok? Recuerda que en general también. Si a ti te preguntan, en general, ¿ya? La setiología de neumonía, primer puesto es causa viral. Tú sabes eso. ¿Ya? Y ahí tienes al virus y si te ha respiratorio. Segundo puesto, causa bacteriana. ¿Y ahí tienes a quién? Al neumococo. Neumococo. Causa bacteriana más frecuente en general. De repente podríamos quitar ahí, ¿no? Si te preguntan en pediatría, pero si hablo por grupo etario, en menor de tres meses, gana ahí, doctores, clamidia trachomatis, ¿ya? En menor de tres meses, por favor, ten cuidado, ¿ya? Podemos pensar en clamidia trachomatis, en una neumonía atípica, por ejemplo, ¿ya? Ten cuidado con eso, ¿ya? Recuerda que los atípicos, recuerda que los atípicos, no es que sean más frecuentes en mayores de cinco años, sino que se hacen frecuentes, pero no es que sean los más frecuentes. Por favor, ya viene una pregunta de eso, ¿ya? Ten cuidado, ¿ya? Y cuáles son los que se usan a empiema, o mejor dicho, a empiema, estafilococo aureo y estafilococo piógenes, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Bueno, dentro del típico tenemos a neumococo, ¿correcto? Muy bien. Y dentro de los atípicos tenemos a micoplasma neumoniae, que es el más frecuente, o si no, clamidia neumoniae. No te olvides, micoplasma neumoniae es el atípico más frecuente, ¿ya? No te olvides. Muy bien, dentro de la clínica, ¿qué te hacen? Este te hace fiebre elevada, te hace tos productiva, te hace crépitos, ¿correcto? A la oscultación, murmullo vesicular disminuido, el famoso soplo tubárico. En cambio acá te hace fiebre baja, te hace tos seca, ¿no? Y a la oscultación más que todo escuchas sibilantes o subcrépitos, ¿ya? Ten cuidado, una neumonía típica, típica, también te puede escuchar, también puedes escuchar subcrépitos, ¿ah? Ten cuidado, ¿ok? Bueno, el diagnóstico es clínico, recuerda, de neumonía el diagnóstico es clínico. No necesito reafiatoras para hacer el diagnóstico, pero puedo pedirle, ¿ok? Patrón de consolidación, veré acá, ¿no? Más o menos broncograma aéreo, ¿ya? Y acá patrón interticial, interticial, ¿no? Como un atípico, ¿ya? Además de los sintomáticos en el manejo, hay que dar antibióticos. Obviamente acá, ¿qué antibiótico voy a preferir? La moxie, estoy hablando de biorala, sería la moxie, ¿no? A dosis de 90 miligramos por kilo por día, ¿ya? Y acá, doctores, además de los sintomáticos, tengo que darle macrólidos, ¿no? Uno de los más usados, por ejemplo, acetromicina, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa es que yo utilizo por vía parenteral, ¿no? Ahí también tengo la ampicilina, penicilina gesódica, ¿no? Cloranfenicol, ¿no? O se extraxona dependiendo del cuadro, ¿ya? Recuerda que también actualmente, según la guía 2019, el CAF ha pasado a ser de primera línea. ¿Ya? El CAF bioral, por si acaso. Doctor, el oxígeno, el oxígeno es igual que esto, ¿ya? Es igual que esto. Dale oxígeno si es que requiere, ¿ya? Muy bien. Listo. Vamos entonces con la siguiente. Retrocedemos. Nos ubicamos ahora en el corazoncito, ¿no? Corazón. Hablemos de corazón. Vamos para acá. Y lo abrimos. Ahí está. Correcto. Muy bien. Bien, doctores, vamos a ver patología del corazón ahora. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ya en el corazoncito, ¿ya? O sea, cardiopatías. Vamos a dividir las cardiopatías en dos tipos, ¿no? Las asianóticas y las cianóticas. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Doctor, es lo primero que yo tengo que hacer. Entonces, me sugeren. Esta línea que vamos a hablar ahorita, ¿ya? Lo he hecho de una manera que te sirva para ti para preguntas. Mira. Entonces, tú sabes que es una cardiopatía. La pregunta es una cardiopatía. Ya, pregúntate. ¿Hay cianosis o no hay cianosis? Lo primero que te hace preguntar. Ya, doctor. No hay cianosis. Ok. Si no hay cianosis, es decir, asianótica, sigue la secuencia. ¿Ya? Con rojito lo voy a poner. Pregúntate. ¿Te cuentan algún soplo? ¿Hay soplo? ¿Hay alguien soplando ahí? O sea, ¿hay un soplo? Ok. Pregúntate. Si te dicen no hay soplo. No, doctor. No hay soplo. ¿Ya? Piensa en un C y A. Lo más probable. Si dicen no, doctor. ¿Sabe qué? Hay un soplo pan o sino holo sistólico. Ah, ya. Piensa en C y B. Piensa en C y B. Pero no. ¿Sabe qué? Doctor. Es un soplo sistodiastólico en maquinaria de Gibson o continuo. Ah, ya. Piensa en PCA. O de repente, si te dicen, doctor, por acá lo voy a poner, un soplo sistólico eyectivo. ¿No? Que eso sería lo que podría encontrar en la coartación de aorta. ¿Ya? Que también es asianótica. ¿Ya? Está en rojito. Muy bien. Listo. Y ahí lo tenemos justo. Mira. Acá tenemos el C y A. Acá tenemos el C y B. Acá tenemos el PCA. ¿No? Y acá tenemos la coartación de aorta. Coartación de aorta. ¿Ya? Ahí está. Algo interesante ocurre. El C y A. Acá está el flujo. Se va de izquierda a derecha. El C y B también de izquierda a derecha. El PCA también de izquierda a derecha. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que salga más sangre por la arteria pulmonar. Llegando a dónde? Más sangre al pulmón. ¿Cómo se llama eso? Cardiopatías de flujo pulmonar elevado. Estas, C y A, C y B y PCA, consideran como cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Encharcan el pulmón. Doctor, ¿y la coartación de aorta? La coartación está al otro lado. No altera el flujo hacia el pulmón. Por lo tanto, es una cardiopatía de flujo pulmonar normal. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo integro los conocimientos? ¿Ok? Muy bien. Sigamos hablando algo más sobre el C y A. El C y A recuerda que hay ostium secundum, ostium primum y del seno venoso. El ostium secundum es el más frecuente. Recuerda, ostium secundum, con D, desvía el eje hacia la derecha. Primum, primum, de izquierda. Desvía el eje del corazón hacia la izquierda. Ese es el C y A. Que es la cardiopatía, recuérdate que se presenta de adulto. En adulto. ¿Te puede llevar a ICC? Claro, porque es una cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Pero su ICC, ¿cuándo se presenta? En la tercera, cuarta década de la vida. En C y A. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ese es C y A. Doctor, C y B. ¿Qué me puede decir C y B? Primero, que el C y B es la cardiopatía más frecuente de todas. Cardiopatía congénita más frecuente de todas. Es la cardiopatía congénita asianótica. Es más, es la más frecuente de las asianóticas también, el C y B. ¿Ya? Sushant, como has visto, es de izquierda a derecha, al igual que el C y A. Es una de flujo pulmonar elevado también. Y recuerda que hay tipo membranoso muscular. Infundibular también, ¿no? Pero, ¿cuál es el más frecuente? El membranoso. Este es el más frecuente. El membranoso. Algunos le llaman perimembranoso también. Te pregunto, ¿cuál es el que se cierra más tempranamente? El muscular, ¿no? Ese se cierra más tempranamente. O más probabilidad de cerrarse, mejor dicho. Tiene mayor probabilidad de cerrarse. El muscular, ¿ya? Ese es el C y B. Ya sabes cómo sopla también, ¿ya? Ya sabes cómo va su shant. Ya sabes que es una cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Y te lleva a ICC. Su ICC se presenta entre las dos a ocho primeras semanas de vida, ¿no? Entre la segunda y octava semana de vida. Ahí es donde se presenta el C y B. ¿Ok? Tu ICC, mejor dicho. Muy bien. Doctor, ¿y del PSA qué puede decirnos? Ok. El PSA es una cardiopatía congénita, asianótica también, obvio, ¿no? Es una cardiopatía del prematuro, acuérdate. Es del prematuro. Es también del síndrome rubiola congénita, ¿no? La cardiopatía del síndrome rubiola dentro de la tetra de Grech. ¿Ok? Soplo, ya hemos dicho soplo, ya hemos dicho que de flujo pulmonar elevado, ya hemos dicho dónde se va su shant. Faltaría mencionar nomás acá que su ICC se presenta tempranamente, ¿correcto? En la primera semana. En la primera semana de vida, ya hace clínica. Es el que más tempranamente te lleva ICC. Y también, datito, es el que más tempranamente te lleva o precozmente te lleva a hipertensión pulmonar. El PSA. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. ¿Valdría la pena mencionar también, doctores, en PSA? Ahí sí valdría la pena, ¿ya? El tratamiento, que es tratamiento farmacológico, el de primera línea. Con indometasina o ibuprofeno o parastamol. El más utilizado, ibuprofeno. ¿Ya? Eso vale la pena mencionar acá. No te olvides. El ibuprofeno. Manejo farmacológico. Para cerrar el ductus arterioso. ¿Ya? Ese PCA. Muy bien. Ya que estoy hablando de las asianóticas, te puedo mencionar la coartación de aorta. Que esta coartación de aorta recuerda que se asocia al famoso síndrome de Turner. ¿Ya? Coartación de aorta, se asocia a Turner. Va con sopro sistólico y activo. Es de flujo pulmonar normal. ¿No? Está al lado. ¿No? Mira, mira, mira la imagen. Mira acá. Está al lado del ductus arterioso. Entonces, el más frecuente, en más del 98% de los casos, es yuxta ductal. En más del 98% de los casos, yuxta ductal. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que en los miembros superiores, ¿no? En los miembros superiores va con mayor pulso y mayor presión arterial. Comparado con los miembros inferiores que tienen menor pulso y menor presión arterial. Coartación de aorta. ¿Ya? No altera el flujo al pulmón por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Manejo quirúrgico. Listo. Doctor, estas que tienen flujo pulmonar elevado, que te he hablado el C y A, C y B y PCA, ¿a qué me pueden llevar? Te pueden llevar a una ICC. Justamente por eso, la causa más frecuente de ICC, la causa más frecuente de ICC, son las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar elevado. ¿No? Este ICC, doctor, ¿cuál es su clínica? Característica. Irritabilidad. La dificultad respiratoria de taquimia o disnea. ¿No? Hepatomegalia. ¿Correcto? La pobre ganancia de peso. ¿Ok? La lactancia entrecortada y la sudoración. De todas ellas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es, te pueden decir con esto, taquimia, te pueden decir disnea o dificultad respiratoria. Tómalo como sinónimo. La clínica más frecuente y dice C. ¿Ya? Taquimia, disnea o dificultad respiratoria. La más frecuente. ¿Correcto? Hay otras también, ¿no? Lactancia entrecortada, sudoración profusa, hepatomegalia, irritabilidad, pobre ganancia de peso. ¿Ya? Es más, yo puedo clasificarlo según la clasificación de ROS, según la clínica. ¿No? La clase 1 de ROS, asintomático. La clase 2, sintomático. La clase 3, sintomático, pero que ya afecta el peso. Y la clase 4, doctor, que viene a ser el sintomático, pero el reposo. ¿No? Ahí está. La clase funcional de ROS. ¿Ok? Muy bien. Hay que ver si hay cardiomegalia también. No te olvides. Así se mide el índice carotoráxico. ¿No? A, B y C. ¿Correcto? A más B sobre C. Para medir el índice carotoráxico. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Cómo yo defino cardiomegalia, por cierto, doctor? Ok. La cardiomegalia se define si es resignacido, mayor de 0.6. Si es de 2 meses a 2 años, mayor de 0.55. Y si es mayor de 2 años, mayor de 0.5. Igual que en adulto. ¿Qué te parece? ¿Ya? El tratamiento es igual que en adulto. Hay que bajar la precarga, bajar la poscarga y mejorar la contentividad. Si viene, te dije, ¿no? Según la guía canadiense, si viene descompensado, ¿qué hago? Le meto furosemida endovenoso. No te olvides, ¿ah? Furosemida endovenoso. Furosemida endovenoso, si es que viene descompensado, con gran dificultad respiratoria. Pero el manejo de mantenimiento es igual que en adultos. ¿Qué hacemos, doctor? Le hacemos, bajamos la precarga, bajamos la poscarga y mejoramos la contractividad. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora pasamos para el otro lado, que te parece, con color azul. ¿Qué pasaría si en el caso clínico te decían, doctor, no sabe qué? Es cianótico. Ah, ya. Si es cianótico, doctores, si es cianótico, entonces, al nacimiento, estoy hablando, ¿ah? Ok. Al nacimiento, hale esto. La prueba, ¿ya? La prueba de hiperoxia. Hale la prueba de hiperoxia. ¿Ya? Con la prueba de hiperoxia, doctores, le metes oxígeno, 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 y tiene dos situaciones. Si se pone rosado o si se mantiene cianótico. Si se mantiene cianótico, ¿ya? Con esta prueba de hiperoxia sale cianótico, o sea, es positiva. Piensa en dos cosas. Piensa en tetralogía. Disculpame. Vas a pensar en la transposición de grandes vasos. No tetralogía. Vas a pensar en la transposición de grandes vasos. Porque es la cardiopatía congéita cianótica más frecuente desde el nacimiento. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de eso entonces. La transposición de grandes vasos. ¿En qué consiste? En que de la arteria del ventrículo derecho izquierdo, por ejemplo, acá, discúlpame, del ventrículo izquierdo, sale la arteria pulmonar. Y del ventrículo derecho sale la arteria aorta. Esa es la transposición de grandes vasos. ¿Correcto? Ya, muy bien. Uy, el pulmón tenía que estar acá. Ya. Este pulmón tiene que estar a este lado, ¿ya? Así. Ya. Esto, bórralo esta flecha, ¿ya? Por favor. ¿Ok? Muy bien. Listo. Así tiene que ser. ¿Ya? Se ha movido ahí. Vamos a borrarlo. Ahí está. Mejor así. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, tú estás viendo ahí, doctores, cómo, pues, en la transposición de grandes vasos, que es esto de acá, ¿ya? Mira, del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y del ventrículo derecho sale la aorta. Había una transposición de grandes vasos. Por lo tanto, pregunta, ¿quién maneja más volumen? ¿El ventrículo derecho o izquierdo? Doctor, el izquierdo. Ya. Entonces, el izquierdo que maneja bastante volumen, el izquierdo, bota bastante volumen a la arteria pulmonar. Por lo tanto, va a llegar bastante volumen al pulmón. Entonces, doctor, es una cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Es una cardiopatía congénita cianótica. Es más, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente dentro del primer año de vida. ¿Correcto? Dentro del primer año de vida. ¿Ok? Muy bien. Para que viva, tiene que haber una mezcla de sangre. Entonces, por eso he puesto acá, sin, este, el que hemos visto en la teoría, ha sido el de contabique intacto, ¿no? Contabique, ¿correcto? Contabique intacto, ¿ya? ¿Correcto? Conceptum intacto, ¿no? O tabique, que es lo mismo. Muy bien. Eso es incompatible con la vida. Tú tienes que hacer que haya mezcla de sangre. Por eso el tratamiento inicial que yo te diría que te acuerdes es prostaglandina. El tratamiento inicial que inicia es prostaglandina. ¿Correcto? Luego ya plantea cirugía. Muy bien. Y en la radiografía, ¿qué vería? Esto, ¿no? La forma de huevo. La forma de huevo. ¿Correcto? La transposición de huevo trans, acuérdate, huevo trans. ¿Ya? Son las cosas que debes, acuérdate, de la transposición de grandes vasos. Muy bien. Así como estamos hablando de las cianóticas, entonces mencionemos otra cianótica. La famosa tetralogía de Fallot. Esta también es una cardiopatía congénita cianótica. Es más, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente de todas. Y también es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del año de vida. ¿Correcto? Va con cuatro cosas. Mira. Uno. Voy a ponerlo con rojito solamente para señalarlo acá. Uno. El C y B. Dos. Cabalgamiento de la aorta. Tres. Este... Bueno, está bien. Tres. Estenosis de la pulmonar subinfundibular. Y en consecuencia de esos tres primeros, ¿qué hace? Cuatro. Hipertrofia ventricular derecha. Ahí está. ¿Ok? C y B, estenosis de la pulmonar, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia ventricular derecha. Ahí están los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. No te olvides. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que los más importantes es la estenosis pulmonar subinfundibular o subvalvular y el C y B. De ellos yo te diría que priorices la estenosis pulmonar subinfundibular. ¿Correcto? Prioriza eso. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que si el chibulo es recontrasalado, si se le soma un C y A, se convierte en una pentalogía de Fallot. ¿Ya? No te confundas con la trilogía. La trilogía es C y A, estenosis de la pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. Esa es otra cosa. ¿Ok? También recuerda que dentro del primer año de vida el Fallot es rosado. Recién después del año de vida se pone cianótico. ¿Ya? Muy bien. Y en la radiografía, ¿qué es lo que vería? En la radiografía verías esto. La forma de bota sueco. La forma de bota sueco, que es porque el ventrículo derecho que está hipertrófico levanta la punta del corazón hacia arriba. Y por eso se ve como una bota sueco. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por el bajo flujo, porque es de flujo pulmonar bajo, ¿no? Gracias a la estenosis, ¿ya? Por ese bajo flujo al pulmón, doctores, te puede llevar a esta complicación. Que viene a ser la crisis de hipoxia. Crisis de hipoxia. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctor. Entonces, sigue esa secuencia, por favor, hablando de cardiopatías. ¿Ok? Muy bien. Por último, tenemos otra, que es la anomalía de Eipstein, ¿ya? Simplemente quiero que recuerdes que la anomalía de Eipstein, que es, doctores, una baja implantación de la válvula tricuspidia, haciendo que el volumen del ventrículo derecho sea menor y haciendo que su gasto carácter sea menor. Por lo tanto, es de flujo pulmonar bajo, ¿ya? Y en la radiografía, ¿qué vería? Esto. Forma de jarrón o garrafa o caja. Forma de jarrón o garrafa en la radiografía. Y el drenaje venoso pulmonar anómalo total, que es un muñeco anómalo, ¿te acuerdas? Es un muñeco de nieve anómalo. Drenaje venoso pulmonar anómalo total. ¿Ok? Muy bien. Esas serían las cardiopatías y la ICC. ¿Qué te parece? Mira esa secuencia, por favor. Pregúntate así. ¿Sabes que es una pregunta de cardiología? Pregúntate. ¿Es asianótica o es cianótica? ¿Sopla? Si es asianótica. ¿Sopla o no sopla? Y ahí te acuerdas las características de cara a cardiopatía. Si es cianótica desde el nacimiento, o bueno, nació con cianosis, dale la prueba de hiperoxia. Si sale positivo, o sea, sale cianótico, a pesar del oxígeno, piensa en la transposición de grandes vasos. Y después del año de vida sería la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Muy bien. Listo. Esa secuencia no te olvides, por favor, ¿ya? Muy bien. Regresamos. Y terminamos con los problemas gastrointestinales. Nos ubicamos ahí. Ahí está. ¿Ok? Vamos a recordar entonces problemas gastrointestinales, por favor. Muy bien, doctores. Listo. Ahí, cuando hablo de problemas gastrointestinales, vamos a recordar, doctores, lo que es diarrea aguda y diarrea crónica. ¿Ya? Rápidamente, doctores. Muy bien. Lo primero que recordar es que es diarrea. Diarrea, doctores, se define como el aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia. Es decir, más de tres deposiciones en 24 horas, ¿no? ¿Te acuerdas? Y disminución de la consistencia. Recuerda que la disminución de la consistencia es más importante en un lactante menor. ¿Ya? En un lactante. Doctor, ¿por qué se dice aguda? Aguda se dice porque dura menos de dos semanas. Por eso digo aguda. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Y persistente. Recuerda que persistente es de dos a cuatro semanas y crónica, más de cuatro semanas. ¿No? Muy bien. Hablemos de la aguda. Esta aguda, doctores, yo la puedo dividir clínicamente en acuosa o en disentérica. ¿Cuál es la diferencia? Simple, ¿ya? Mira, mira. Si te dicen sin sangre o si te dicen con sangre. Si me dicen sin sangre, es acuosa. Si me dicen con sangre, es dicen técnico. Punto. ¿Ya? Ahora, si es acuosa, pregúntate. Si es menor de dos años, ahí te sugiero marcar rotavirus del grupo A. Tiene forma de rueda. Es virus A, re-N. ¿Ya? Y mayor de dos años, ahí sería E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica. E. set o E. ket. Que es el tipo de coli más frecuente. Ok. Tipo de coli más frecuente. En menor de dos o cinco años, en disentérica, hay doctores, hay que recordar al famoso Campylobacter jejuni. En menor de dos o cinco años. Recuerda que este se asocia a aves, a palomas y al síndrome de Guillain-Barré. Y si le vas a dar antibiótico, le darías macrólidos. En mayor de dos o cinco años, ahí tenemos a la chiguela flexneri, que es el tipo de chiguela más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Una vez que vemos eso, ya sabemos que es una diarrea, hay que determinar, doctores, el estado de hidratación. Para determinar la historia de hidratación, doctores, voy a poner acá, ¿ya? El estado de hidratación. ¿Cuál es el mejor parámetro? La bajada de peso. ¿Cuánto bajó de peso? Este es el mejor parámetro. Pero como no tenemos muchas veces el peso previo, doctores, nos valemos de los signos de deshidratación. ¿Correcto? Nos valemos de esto, de los signos de deshidratación. ¿Cuáles son los signos de deshidratación, doctores? Los signos de deshidratación. ¿Ya? Te dije que habían seis que te recomendaba tu guía, ¿no es así? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuáles son, doctor? Muy bien. Lo vamos a agrandar para verlo. ¿Te acuerdas? Sensorio primero. Sensorio, ¿ya? Dos, ojos. Tres, signo del pliegue. Cuatro, la avidez o no por tomar agua. ¿Ok? Cinco, lágrimas. Seis, las mucosas. ¿Cómo están? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Seis signos que no debes olvidarte, por favor. ¿Ya? Entonces, sensorio, signo del pliegue, ¿no? Los ojos, ¿cómo están? ¿Qué más te dije? Signo del pliegue, sensorio, ojos, lágrimas, ¿no? Las mucosas, ¿cómo están? ¿Húmedas o no? Ah, y la avidez por tomar agua. ¿Toma o no toma agua? ¿Ya? Ahí están los seis signos de deshidratación que tienes que evaluar. ¿Correcto? Muy bien. Bien, en base a lo que tú encuentres, yo puedo determinar si tiene o no tiene signo de deshidratación o si tienes una deshidratación severa. ¿Ya? Doctor, tengo tres, ¿con algún signo de deshidratación, con algún signo de deshidratación leve a moderada o con signo de deshidratación severa? Acuérdate, sin signo de deshidratación ha perdido menos del 5% de su peso. Con signo de deshidratación leve a moderada ha perdido 5 a 10% de su peso. Y con signo de deshidratación severa ha perdido más del 10% de su peso. Cuando está acá sin signo de deshidratación o para fines de examen leve, le voy a dar el plan A. Con signo de deshidratación leve a moderada o para fines de examen de deshidratación moderada, le voy a dar el plan B. Y cuando tiene acá con signo de deshidratación severa, severa, ahí sería el plan C. ¿Correcto? Ya, esos planes te los he simplificado de la siguiente manera. El plan A a las finales, si bien yo voy a evaluar primero si hay alto riesgo de deshidratación, igual a las finales, ¿dónde lo voy a mandar? Lo tengo que mandar. ¿Dónde lo hago? En la casa, idealmente. Claro, primero te preguntabas, ¿no? Si ahí había alto riesgo de deshidratación, mejor dicho, ¿había alto riesgo de deshidratación o no? Te preguntabas eso, ¿no? Para que lo tengas algún rato todavía en la establección de salud. Pero no, acá te voy a decir algo simplificado. Doctores, lo manejas al final de la casa. ¿Por dónde? Le vas a ir a deshidratar por vía oral. En el plan A. ¿Con qué? Con líquidos caseros. Líquidos caseros. ¿Con cuánto? No hay un cuánto, es lo que el paciente toma. Solamente le aumentan los líquidos, aumentan los volúmenes en la casa. Lo que él quiera, que tome. Y dale más líquidos, nada más le dices a la mamá. ¿Ok? ¿Correcto? Con líquidos caseros. ¿Podría darle sal de irritación oral? Sí, puedes darle en reposición volumen a volumen. Pero no es que sea un volumen determinado para darle. ¿Ya? Le vas a dar por cada pérdida, nada más. Con la sal de irritación oral. ¿Puedes usarlo? Puedes usarlo. El plan B, doctores, en el plan B, ¿dónde lo hago? En el establecimiento de salud. Ahora sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Ok? ¿Por dónde? Bioral. Si no responde con la bioral, gastroclisis. ¿Y con qué? Acá sí está indicado la sal de irritación oral. Que por cierto, esta sal de irritación oral tenemos dos. La antigua y la actual. La antigua es la de alta osmolaridad. La actual es de baja osmolaridad. La antigua tenía ¿cuánto de sodio? 90 de sodio. Y la actual, 75 mil equivalentes por litro de sodio. No te olvides eso. ¿Ya? ¿Con cuánto le vamos a dar? 50 a 100 CC por kilo en 4 horas. 50 a 100 CC por kilo en 4 horas. Muy bien. El plan C definitivamente lo voy a hospitalizar. Le voy a dar por vía endovenosa. ¿Con qué? Con soluciones endovenosas. Por cierto, esta solución, baja un ratito ahí, de soluciones endovenosas, lo voy a poner con otro color. Esta solución de endovenosas, ¿cuál es la mejor, doctor? La mejor son las polielectrolítica y lactato ringer. Esa es la mejor. Polielectrolítica o lactato ringer son las mejores para la rehidratación. No para el bolo. Para bolo, cloruro de sodio o lactato ringer. Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. Polielectrolítica y lactato ringer son las mejores soluciones endovenosas. Muy bien. Regresamos al cuadro. ¿Cuánto le voy a dar? Depende, doctor. ¿Cómo que depende? Pongo acá un asterisco y me ubico acá. Ahí. ¿Hay shock o no hay shock? Ya. Si hay shock, doctores, lo voy a dar a los bolos. Ya te he dicho que debes aprenderte en rango. 10 a 20 cc por kilo por cada bolo. Le puedo llegar incluso a dar por 2 a 3 bolos. Si no responde a esto, pienso en darle vasopresores tipo adrenalina, por ejemplo. ¿Ya? O sea, pensar acá en un shock distributivo, si es que no responde. Doctor, ¿sabe qué? No había shock o de repente ya respondió a los bolos. Ah, ya. Ahí le voy a dar 100 cc por kilo en 3 o 6 horas. ¿Ok? En 3 o 6 horas. En el menor de un año, ¿ya? Y el mayor de un año. En el menor de un año le voy a dar, doctores, en 6 horas. El mayor de un año en 3 horas. ¿Ya? ¿Cómo, doctor? Doctor, el primer 30 por ciento, 30 por ciento, ¿ya? Le doy acá en la primera hora y acá en la primera media hora. El otro 70 por ciento que falta le voy a dar en las siguientes 5 horas y en las siguientes 2.5 horas. Para completar 6 y 3 respectivamente. Así se maneja la deshidratación severa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, si me preguntan, ¿cuál es el mejor método diagnóstico? Acá, mira. Coprocultivo. Coprocultivo. Es el mejor para llegar a la etiología y así determinar mejor tu tratamiento si es que requiere. ¿Ok? Muy bien. Coprocultivo. ¿Qué más debo recordar, doctor? También la complicación más frecuente. Recuerda que la deshidratación es la complicación más frecuente. La deshidratación, complicación más frecuente. Pero si me preguntan, ¿cuál es el trastorno ácido base más frecuente? La acidosis metabólica. Es la complicación o el trastorno ácido base más frecuente. Si viene por vómitos, te lleva más bien a alcalosis, alcalosis metabólica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el trastorno de sodio más frecuente? La hiponatremia. La hiponatremia es el trastorno de sodio más frecuente en una diarrea. ¿Puede llevar a hipernatremia también? Sí, pero la hiponatremia es lo más frecuente. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que los vómitos, por llevarte a una alcalosis, te puede llevar también a una hipocalemia. Y la hipocalemia te puede llevar a un hilio paralítico. Paralítico. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Son complicaciones que se puede dar. Otras complicaciones, convulsiones, por ejemplo, falla renal, prerrenal, etc. Muy bien. Y otra complicación, doctores, es el SHU. El SHU hay dos tipos. El típico y el atípico. El SHU típico es el D positivo. El atípico es el D negativo. Doctor, ¿por qué le llaman D positivo? Porque va antecedido por una diarrea. Y ese es justamente el que vamos a ver acá. Esta diarrea, que así comienza, como una diarrea, ¿por quién está generado? Está generado por las bacterias. La más relacionada, doctor, la E. coli enteroemorrágica O157H7. O157H7. Y en segundo lugar, la E. discúlpame, la chiguela. La chiguela disenteriae. ¿Qué es serotipo? Serotipo 1. ¿Ya? No te olvides. Esas dos bacterias ahí. Te llevan una diarrea aguda, que luego evoluciona una diarrea, discúlpame, una diarrea acuosa, que luego evoluciona una diarrea disentérica. Y luego viene con esto. Viene con palidez. Viene con palidez. Taquicardia. Viene con petequias, equimosis. Y viene con edemas y oliguria. Doctor, ¿esa es la triada? Sí. ¿Ok? Esta es la evidencia, recuerda, de la anemia hemolítica microangiopática. Esta es la evidencia de la plaquetopenia por consumo. Recuerda, la anemia hemolítica microangiopática es CUM negativo, porque no está mediado por anticuerpos. Y esta es la evidencia de la reacción renal. Ahí está la triada. La triada del SHU. ¿Ok? Recuerda que el SHU es muy frecuente a menor de 4 años. Y es la causa más frecuente de falla renal de tipo renal. ¿Ok? Muy bien. El manejo es al revés, ¿no? Yo manejo la falla renal. Manejo de la falla renal. Lo primero que tengo que hacer. También puede ser transfusión de plaquetas, ¿no? O transfusión de paquete globular. Lo ideal que estos dos de transfusiones no hay que hacerlo. Es lo ideal. No hay que hacerlo. Pero si no, ya pues no importa, ¿no? Paquete globular cuando es menos de 6 de hemoglobina. Y de plaquetas cuando hay sangrado. Pero idealmente el manejo es el manejo de falla renal. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Para terminar, las diarreas crónicas. Ahí tengo dos, ¿no? La fibrosis quística y la clodermatitis entropática. La fibrosis quística, doctores, es por una alteración genética en el gen CFTR. Alteración en el gen CFTR. ¿Que está en qué cromosoma? En el cromosoma 7. No te olvides. Que está en el cromosoma 7. Como un antecedente importante, búscale, por favor, iliomeconial. ¿Ya? También búscale el sudor salado. Sudor salado. Búscale también procesos pulmonares a repetición. Es decir, viene con SOB recurrente. Viene con neumonía recurrente. Y termina siendo bronquiectasias centrales. Y por la afectación pancreática, hace pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. Y termina siendo insuficiencia pancreática. ¿Ya? Tanto así que llega una diarrea de tipo esteatorreica. ¿Ya? Eso búscale en el caso clínico. Ante la sospecha, la primera prueba es esto. Buscar cloro. El test de cloro en sudor. Test de cloro en sudor. La primera prueba que tienes que pedir. Si sale positiva, más de 60 milimoles por litro. Ahí le he prevido la segunda dos. Que es la secuenciación. ¿No? Del gen. Del gen CFTR. ¿Correcto? Esas son las cosas más importantes que quiero que te acuerdes. Fibrosis quística, por favor. ¿Ya? Por último, doctores. La cronomatitis enteropática se debe a la deficiencia de zinc. Generalmente, el decir a cronomatitis enteropática, en realidad, es por una alteración genética. ¿Ya? Del gen SCL39A4. SCL39A4. ¿Ya? Cuando hablo de cronomatitis enteropática. ¿Ya? Enteropática. ¿Ya? Porque las otras son porque no consume bien. ¿Ok? O porque tiene algún problema concomitante que lo lleva a que no se absorba bien. ¿Ya? Pero el decir a cronomatitis enteropática es el problema genético en este gen. ¿Ya? ¿Con qué clínica viene? Las lesiones periorificiales y acrales. Lesiones periorificiales y acrales. ¿Correcto? Y dos. La alopecia. Y tres. La diarrea. Esa es la triada de la cronomatitis enteropática. Lesiones acrales y periorificiales. Alopecia y diarrea. Esa triada. ¿Ok? También puede irte con catarata por si acaso. ¿Ya? Bueno. ¿El tratamiento cuál es? Hay que darle zinc. ¿No? A alta dosis porque es una cronomatitis enteropática. ¿Ya? Muy bien, doctores. Con eso estamos terminando entonces el resumen de problemas cardíacos, neumológicos y gastrointestinales. ¿Ok? Muy bien, doctores. Espero que les haya gustado. ¿Ok? Siempre es un gusto. Chao. Cuídense, por favor. Chao. Chao.